Pero claro, pues me fastidia. Después de tenerlas preparadas, pues mi primer arrebato fue eliminarlas. Pero yo pienso que, como vosotros no tenéis la culpa, pues las dejaré. Las dejaré ahí para que el que quiera y le puedan ayudar, pues las vea. Y nada más. Vamos a dejarnos ya de dramas y vamos a empezar, si te parece, aunque si tienes alguna duda sobre el funcionamiento de la asignatura, o yo que sé, cuestiones, qué temas van, qué no van, pues ahora es el momento. Y si no yo, como esta asignatura es jorobada, pues empiezo. Voy a cerrar que me parece que no viene nadie más. Vale, empezamos, pues, ¿no, Noelia? Y así... Bueno, hacerte preguntas no voy a empezar todavía, porque me parece un poco precipitado. Mira... Ay, vale, guay, pero me escuchas bien, ¿no? Vale. Si no me paras, porque... Vale, perfecto. Decía que vamos a empezar con el tema 2. No es que el tema 1 esté chupado, pero es un tema que podéis trabajar perfectamente solos, porque es la historia. Él es un esbozo histórico de la psicología del pensamiento. Aquí el que más y el que menos ya ha probado historia, ya está en ello, en fin. Yo pienso que es un tema... Dentro de lo extraño de la asignatura, porque ya verás que es muy rara, este tema, pues, se deja estudiar y se deja trabajar, ¿vale? Entonces, pienso que no vale la pena que dediquemos clases al tema 1. Y al tema 2, pues, las que hagan falta, porque ya empieza con dificultad, ¿vale? No sé si tienes... Entiendo que no tienes todavía el libro, con lo cual, pues, lo hace un poquillo más complicado. A ver si tengo en el pen para poner en pantalla. Más que nada, pues, si no tienes... Como no tienes el libro ni el material, no tenemos prisa, porque no estamos enredando a nadie. A ver si puedo subir, aunque sea, alguno de los esquemas del primer tema, para que en pantalla... Algunas de las cosas que yo explique, pues, pues, las puedas ver en... Vamos a ver... Aquí... Vamos a ver... Un poco... Psicología, el pensamiento... Apuntes y preguntas, exámenes... Ay, vaya, lo tengo que descomprimir... Vale, es un minútico, ¿eh? Me cuesta un... Me cuesta... Pienso que me va a costar muy poco... Y así... Si lo hago por mí, ¿eh? Porque... Hay algunas cosas que prefiero que las tengáis a la vista... A vosotros... Vale... Vale... Voy a subir, aunque sea, el tema 2 en PDF, unos de los apuntes que tengo... Para que... Ya lo tengo, ¿eh? Ya está... Para que... Alguna de las cosas que os diga, pues... Vamos... Vamos a coger el pensamiento... Vale... Venga, ya se está subiendo... ¿No? Concesándolo ya y... Bueno, es una asignatura... Yo os meto miedo, ¿eh? Pero es una asignatura que también es... Es bonita... Algunos me enfadará... Eh... A ver... Que sea... Cogida de asignatura... Sí... Cuando vayamos a las tablas, sobre todo... Bueno... Que... Que tenga ahí algo... Algo donde... Donde apoyarme también en la explicación, ¿vale? Eh... Ya de paso, pues... Este tema... Os lo podéis bajar tranquilamente de aquí... Ya... Esto forma parte de lo que está en lo que os viene... ¿Vale? Entonces es el tema 2... Y bueno... Pues ahí tenéis... Está muy resumídico... Pero... Pero está bastante bien el resumen, ¿eh? Entonces, bueno... Vamos a ver... La psicología del pensamiento... Eh... Es una asignatura bonita... Es una asignatura compleja... Probablemente... Según lo que estudiaréis en bachillerato... Pues tenéis una base... Según lo que estudiaréis... A lo mejor en filosofía... Se toca un poco la lógica formal... Que nos va a tocar... Los silogismos... Eh... El razonamiento transitivo... Eh... El razonamiento inductivo... Este tipo de lenguaje... ¿Vale? Para empezar... Eh... Nos explican un poco lo que es el... La psicología del razonamiento... Si uno es el tema... Vale la pena que nos detengamos un poquito... Porque condensa bastante... Lo que va a venir después... Quiero decir... Entenderemos un poquito ya... De cada uno de los temas distintos... ¿Vale? Entonces me interesa el tema... Eh... Nos hablan del proceso de inferencia... El proceso de inferencia... Sobre todo en psicología... Es muy común y muy frecuente... Porque... Nosotros no tenemos un objeto de estudio... Que se observe directamente... Eh... Ya lo sabes... Que tenemos que inferir... Inferir pues la personalidad de la persona... Según su conducta observable... O su estado de ánimo... Según su conducta observable... Entonces... El proceso de inferencia... Es un proceso muy repetido... En nuestra profesión... En el pensamiento... Aquí nos hablan de la inferencia... Pues fíjate... La forma muy elemental... Eh... Aquí te dicen... La frase... Tu hijo de 8 años... Es más alto que su sobrino de 9... Pero más bajo que su hija de 7 años... No te amontones... Eh... Que no... Tienes lo mismo aquí... Eh... Literalmente... Entonces... Eh... Puedes inferir... A partir de esa información... Que es una información precisa y concreta... Un montón de cosas... ¿No? Puedes inferir... Que el hijo y la hija son más altos que el sobrino... Que la hija de 7 años es la más alta de los 3... Que el sobrino de 9 años es el más bajo de los 3... Etcétera... Etcétera... Podemos inferir a partir de ahí... Podemos pasar una información a otra... Eso es lo que nos permite el procedimiento... No todas las evidencias son las mismas... Igual de rotundas... A veces la conclusión se deriva directamente de los... De los asociados... Por ejemplo... Si dice... Su hija de 7 años es la más alta de los 3... Eso es rotundo e indiscutible... Con la información que me han dado... ¿Verdad? Porque nos dicen... Mi hijo de 8 años es más alto que el... Mi sobrino de 9... Pero más bajo que mi hija de 7... Pues... Efectivamente... Vale... Pues... Directamente se puede deducir que la hija es la más alta de los 3... ¿No? Pero... Podemos... Hacer una inferencia... Digamos... Que ahora enseguida llamaremos deductiva... Y podemos hacer una inferencia que... Que no es tan rotunda... No es tan segura... Nos podemos venir arriba y decir... Pues es que tu sobrino es muy bajito... Ahí nos la jugamos... Porque con la información que nos da... Es probable... Es altamente probable que el sobrino sea bajito... ¿Verdad? Pero imagínate que... Es que son todos... 1,90 para arriba... ¿No? Y que la niña sea más alta que los 3... No quiere decir que el sobrino sea bajito... ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces hay... Hay inferencias digamos... Más rotundas... Que vamos a llamar deductivas... Ahora mismo... Y inferencias... Que vamos a llamar inductivas... Que son... Que son... Más que... Otra cosa... Probabilísticas... Eh... Ya no se apoyarán... Las inferencias inductivas... En la veracidad... O no... De... De... De la proposición... O la veracidad o no de lo que afirmemos... Si no se apoyarán... En la fuerza del argumento... Podrá ser un argumento... Que no es indiscutible... Que no es absolutamente seguro... Pero que es muy poderoso... Probabilísticamente... Es un poco favoritivo... ¿Vale? Ahora vamos a volver ahí... No te preocupes... La... La distinción clásica... Ahora estaría en el punto 2... En este que pone lógica y razonamiento... La distinción clásica... Entre razonamiento deductivo e inductivo... Eh... Igual la conoces... Decíamos siempre... Que para el razonamiento deductivo... Vamos... De lo general a lo particular... A que te suena eso... Si has estado en clases conmigo... Yo eso me gusta mucho decirlo... Seguro que lo he dicho alguna vez... Eh... En historia probablemente... O... 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 Y para el razonamiento... A que sí... El razonamiento inductivo... Eh... Decimos que el... Vamos de lo... De lo particular a lo general... De tal manera... Yo decía siempre... Pues si un médico tiene un montón de... De información general... Sabe todos los síntomas de la gripe... Y... Pues dolor de huesos... Fiebre... Cansancio... Tos... Fiebre alta... Eh... Y se presenta un caso particular... Que... Que tiene esos síntomas... Pues deduce que tiene la gripe... Porque va de lo general... Aplicado al caso particular... Y que el... El procesamiento inductivo... Pues... En el proceso creativo de la ciencia... A partir de muchos casos individuales... Que yo he observado que... Los días nublados bajan el estado de ánimo de la gente... Pues... Lo observa en mí... Lo observa en mi cuñado... Lo observa en mi vecino... Mis alumnos... Y ya lo observa en muchos casos individuales... Para que yo... Me... Me plantee una hipótesis general... Y por inducción voy de lo particular a lo general... Y mi hipótesis será... La luz incluye en el estado de ánimo... ¿Vale? Esto era lo que decíamos siempre... Entonces... Aquí vamos a... Vamos a desdecir... ¿No? De todo esto que hemos dicho siempre... Eh... Porque no es exactamente así... ¿Vale? Aunque siempre se ha defendido... Esta definición... Esta metáfora... Que viene del ego... La ha utilizado desde Platón... Aristóteles... En muchos tratados... Eh... Según Schirms... Este señor... Es uno de los equívocos más... Más extendidos... Eh... Bueno... Yo creo que... Que... A ver... Que lo que vamos a aprender ahora... Tampoco niega la... La veracidad de lo anterior... Pero es... Es un enfoque distinto... De la verdad... Entonces... Eh... Dice... Es uno de los equívocos más extendidos... Distinguido en inducción y deducción... Como los argumentos que van general al específico y al revés... ¿No? Entonces... Dice... Que que sea inducción... O sea deducción... Va a depender... Ya no de... Del camino... De generada particular o viceversa... Sino... De la generalidad... O sea... De la validez... O la rotundidad con que se defiendan esas premisas... Es un poco lo que yo te apuntaba hace... Hace un rato... Eh... Cuando... Cuando hablemos de deducción... Diremos que... Si las premisas son ciertas... La conclusión... Eh... Tiene que ser absolutamente cierta... Un poco lo que le pasaba... A este que nos hablaba de su hijo... Su sobrino y su hija pequeña... ¿Verdad? Es decir... Deducir... A partir de la frase... Eh... Mi hijo de 8 años es más alto que mi sobrino de 9... Pero más bajo que mi hija de 7 años... Deducir... Mi hija es la más alta de los 3... Eso es... Si las premisas son ciertas... Si las dos frases anteriores son ciertas... Es imposible que sea mentira... ¿Verdad? Es absolutamente cierto... Ahí hablaríamos de validez... Validez deductiva... Sin embargo decir... Que su sobrino es muy bajito... Hablaríamos de un argumento inductivo... Hablaríamos de fuerza inductiva... Muy probablemente tu sobrino sea bajito... Que normalmente... Pues... Tendrán una altura dentro de la media... Etcétera... Etcétera... ¿No? Pero ya no es rotundamente seguro... Eso sería la deducción... ¿Eh? Entonces... Eh... Se sostiene... Que un argumento deductivo será válido... Solo... Si es imposible... Que la conclusión sea falsa... Lo tienes aquí en gris... Mientras que sus premisas son verdaderas... Y un argumento inductivo... Ya no vamos a decir que es válido... Vamos a decir que es fuerte... Y diremos que es fuerte... Cuando sea muy improbable... Que la conclusión sea falsa... Cuando las premisas son verdaderas... ¿Me explico? Eh... Es bastante importante que empapéis esto bien... Porque... Luego hay temas para todo... El... Si pasamos al tema 3... Vas a ver... Vamos a hablar de la inducción categórica... O sea... Razonamiento inductivo... Cuando pasemos al tema 4... Vamos a hablar de razonamientos y logístico... Categórico, transitivo... Más deductivo... ¿Vale? Luego razonamiento condicional... Es decir... Casi todo lo que nombremos en este tema... Se va a convertir luego en temas más largos... Y más complejos... ¿Vale? Bien... Todas las inferencias... Tanto deductivas como inductivas... Se pueden definir... Como la transición entre... Uno o más ensuciados... Eh... Ensuciados... No... Ya ves... Esta asignatura te perturba... Uno o más enunciados... En las que las premisas aportan la información... Para alcanzar una conclusión... Te lo traduzco al castellano... Eh... Estas inferencias que vamos a hacer... ¿Vale? Van a... Van a jugarse siempre con unas premisas... Que nos van a llevar a una conclusión... Esto es lo que nos quiere decir aquí... Y que esas premisas... Eh... Pueden demostrar... Absolutamente que la conclusión es... O implicar absolutamente que la conclusión... No puede ser mentira... O simplemente decir que es muy probable que sea verdad... Deducción o inducción... Las conclusiones deductivas... Se les llama tautológicas... Porque solo comprenden la información que viene expresada... En las premisas... Si buscamos en la Real Academia la palabra tautológico... Así por la cara... Tal cual... Igual no existe... Ya verás como nos lleva... Tautológico... Pertenece o relativo a la tautología... Nos va a fastidiar... Acumulación reiterativa de un significado... Fíjate que aquí sí que es interesante... Ya aportado desde el primer término de una enunciación... Como en persona humana... Por cierto... Persona humana es una expresión muy ridícula... Es una expresión tautológica... No hace falta decir persona humana... Porque persona... Quiere decir ser humano... Bueno... La segunda acepción de tautología es... Repetición inútil y viciosa... ¿Qué quiere decir esto? Las conclusiones deductivas serán tautológicas... Porque... Están reiterando una información... Es decir... Aunque haya que pensar un poquito... Si yo te digo... Mi sobrino... Cada vez lo tengo que mirar... El juego este del sobrino... Pero bueno... Volvemos a lo mismo... La hija es la más alta de los tres... Era la conclusión... ¿Verdad? Esa conclusión... Aunque en las premisas no se enuncia... No se dice esa conclusión... Está contenida... ¿Verdad? Sería como repetir algo... Que ya está contenido en las premisas... Por eso está autológico... Y es que es importante... Como el primer día además... No tengo... Ninguna prisa... Que estas expresiones las empapéis... Bien... Porque... Luego va a salir tautológico... Por todos los lados... ¿No? Y que tengáis claro que tautológico... Sería algo así como... Redundante... Como... Que la información ya está contenida... Es decir... Por eso el razonamiento... Y la conclusión deductiva es tautológica... Porque no está diciendo nada más... De lo que ya está contenido en las premisas... Simplemente está diciendo... Si estas premisas son ciertas... Esta conclusión no puede ser otra... ¿Vale? Y las conclusiones inductivas... Ya te lo he apuntado alguna vez... Van a ser probabilísticas... ¿Eh? Probabilísticas... Porque yo digo... Pues tu sobrino tiene que ser muy pequeño... Me la juego... Probablemente sea muy pequeño... ¿Vale? Pero no tengo la seguridad... No está contenido en las premisas... Bueno... Pues esto es un poco el... Ya el... Digamos... La introducción... Vamos a ver el razonamiento deductivo... Y vamos a empezar a jugar ya en... En serio... ¿Eh? El razonamiento deductivo... Va a ser el... Yo no sé si has ojeado un poco... Bueno, no, que no tienes el libro... Afortunadamente... Mejor... Pero es el... Es el lenguaje espeso al que nos tenemos que acostumbrar... Si ya estás viendo un poco... Esto... Pues... Vas a ver que nos vamos a mover por símbolos... De interpretación... Vamos a jugar con proposiciones... Que unas se derivan directamente de las otras... En fin... Desde el principio... Desde Aristóteles... Y después... La deducción conectada a proposiciones... Y una proposición es un denunciado en el que se dice algo... Normalmente se afirma o se niega... ¿Vale? Y que hay una relación entre un sujeto y un crédica... Todos los A son B... Todos los médicos... Son profesionales de la salud... ¿Vale? Lo cual no puede decirse al revés... ¿Verdad? Todos los profesionales de la salud son médicos... Ahí ya... Estamos equivocándonos... Pero todos los médicos son los profesionales de la salud... Bien... Todos los A son B... Por ejemplo... Analizar... La deducción era siempre a través del... Por medio de la palabra es... O son... ¿Eh? Y el siloquismo será un argumento en el que... Hay una conclusión... Que conecta las proposiciones a través de un término medio... Y te lo traduzco, ¿eh? Porque es muy fácil... Si yo te digo... Todos los turolenses son aragoneses... Todos los aragoneses son españoles... ¿Te podré decir que todos los turolenses son españoles? Estamos en malos tiempos, ¿eh? Para firmar cosas de estas... Pero sí, claro... ¿Vale? Todos los a son B... Te lo estoy poniendo con contenido... Porque esto va a ser otro tema de debate en la asignatura, ¿eh? Si el contenido facilita... Y de hecho lo facilita la comprensión... Yo lo utilizo muchas veces para que lo entendáis... Pero a veces también nos puede llevar a aceptar... Como... Válido... Un argumento... Que no lo es... En sus términos lógicos... Aunque... Nos lo parezca... Porque suena bien... O porque estamos de acuerdo con la conclusión... Lo cual lo querrá decir... Que esa conclusión se pueda derivar directamente de la experiencia... Despacito... Las proposiciones fueron la unidad de análisis a partir de ciertos autores ya en el siglo XX, ¿eh? Y en los años 10, por Weinstein y Russell, se desarrolla el cálculo de predicados... Y se amplía otro tipo de relaciones que no son solo la cópula es... Entonces... Se... Digamos, se construye toda una notación simbólica... Que tampoco os hago bien... Y no os las tenéis que aprender... Pero lo vais a aprender sin querer... Quiero decir... Las proposiciones se van a... A simbolizar con letras... Casi siempre vamos a jugar con P y Q... Que son las dos primeras... Son siempre consonantes, ¿vale? Y no vamos a jugar con más de dos proposiciones normalmente... Entonces no vamos a ir más allá de P y Q... Pero si siguiéramos... Pues serían R, S, etcétera, ¿no? Y también una serie de términos de enlace... Que son unos símbolos... Aquí se ven un pequeñito... Pero... Voy a ponerlo un poco más grande... Porque lo que me interesa que veas es... Esto del medio... ¿Vale? La negación se va... Se va a simbolizar... Esto no se aprecia bien... Es una especie de llavecita... ¿Vale? Que así hacia abajo, ¿vale? Como una L invertida... Luego la conjunción... Así... La disyunción asá... El condicional con una flecha... Y el bicondicional con una flecha... Con dos puntas... Y... Y ahora vas a ver... Qué significado tiene todo esto, ¿eh? Vamos a ver... Es que... Creo que... Que te vas a defender mejor... Ya jugando con ejemplos... Que si te sigo... Aquí rezando con un papagallito... Si yo digo... Si estoy enferma... Entonces estoy en la cama... Y veo la televisión... Pero ahora ya me sobra aquí... Lo veo mejor así... ¿Vale? El condicional sería el término de enlace... Entre estoy enferma... Sería la antecedente... Si estoy enferma... Entonces... Y estoy en la cama... Veo la televisión... ¿Cómo lo haríamos eso a abrir? Ya... Vamos a ver... Pues... La representación simbólica sería... P... Esta sería la antecedente... Si estoy enferma... Sería P... El que aparezca aquí la flecha... Quiere decir que estamos utilizando el condicional... Y el condicional... Aparece después de si estoy enferma... ¿Eh? Si estoy enferma... Entonces... Esta flecha sería un poco el entonces... ¿No? Estoy en la cama... Y veo la televisión... Te das cuenta de que aquí hay una... Conjunción... Pasan las dos cosas... Estoy en la cama... Y veo la televisión... También podríamos decir... Si estoy enferma... Entonces... Estoy en la cama... Y a la vez... Veo la televisión... Esto lo abreviaríamos... De otra manera... Lo abreviaríamos así... Si estoy enferma... Estoy en la cama... Y a la vez... Veo la televisión... Te das cuenta de la diferencia... ¿Verdad? Es un poco para que... Para que vayáis... Viendo... Como se... Como se... Como se abrevia... Y ahora es cuando... Cuando vamos a... Lo veis... ¿Verdad? Mira... Las reglas de inferencia... Que vamos a estudiar ahora... Nos van a permitir pasar... De una proposición a otra... Y... Y bueno... Las vamos a intentar... Vamos a ir directamente a ellas... Porque creo que va a ser lo mejor... Las tienes aquí... Eh... Claro... Lo que pasa es que nos falta... Aquí esta chica... Y bueno... Lo ha hecho muy bien... Porque está muy... Muy abreviado... Eh... Nos falta una página... Que yo tengo en el... En el libro... Que me gustaría que vieras... Mmm... Pero bueno... Yo voy a ir... Voy a ir poco a poco... Y te voy a ir explicando... Eh... Es que no... Yo creo que sí... Esto no es una gilipollez... ¿Verdad? No se ve... Vamos a ver... La regla de simplificación... Para empezar... ¿Vale? La regla de simplificación... Eh... Nos dice... Que si las premisas son ciertas... Entonces se puede concluir P... Y se puede concluir Q... Es algo tan tonto... Esto... ¿Lo ves? Vale... Guay... Es que es importante que me sigan... Es algo tan tonto esto... Si las premisas son ciertas... Se puede concluir P... Y se puede concluir Q... Por ejemplo... Las premisas... Imagínate... Que son... Eh... Mira... El ejemplo que pone aquí Inés... Está genial... Hoy hace un buen día... Y ayer hizo bastante aire... Eh... Es tan tonto que decir... Si hoy hace un buen día... Y ayer hizo bastante aire... Se puede concluir tanto... Que hoy hace un buen día... Como que ayer hizo bastante aire... Punto... O sea... Se puede concluir P... Se puede concluir Q... Lo que pone en el libro... Es... P... Eh... Conjunción Q... ¿Vale? Es decir... P y Q... Sería... Acuérdate que... Que... Que esto sería... La conjunción... ¿Vale? Si... Si... Si lo vemos en el... En el punto anterior... Digamos sería la I... Entonces... Lo que... Lo que nos están diciendo... Lo que hay escrito en el libro es... P y Q... Luego P... Y esto sería un poco P y Q... Una rayita y abajo... Luego P... P y Q... Una rayita y abajo... Luego Q... Esa es la regla de simplificación... Y esto es muy barrio de sésamo... Os puede rayar cuando te veas el libro... Y decir... Joder... Que rollo, ¿no? Cuántos... Cuántos signos... Cuántos... Esta es tal cual... Ley de adjunción... Se van complicando... Pero poco, ¿eh? Si ambas premisas son ciertas... Se pueden juntar en la conclusión... No importa el orden... Esto sería un poco como... Como la... Como el orden de los factores... No altera el producto... Que estudiábamos en la escuela, ¿verdad? Si ambas premisas son ciertas... Se pueden juntar en la conclusión... Y el orden da igual... Y esto lo abreviando... P... Q... Las dos son ciertas... Luego... P y Q... P y Q... Las dos son ciertas... Luego... Q y P... O sea... Un ejemplo... Si mira... Aquí te ha puesto... Hoy hace un buen día... Y ayer nevo... Ayer nevo... Y hoy hace un buen día... ¿Vale? Seguimos en barrio de sésamo... Te das cuenta... Esta sería la ley de abcunción... Que se puede juntar en la conclusión... En el orden que sea... La doble negación... Nos hace pensar un poquito... Pero es... Es muy fácil... La doble negación nos dice... Que pasamos de una premisa única a la conclusión... Con la doble negación... Es decir... Me encanta el ejemplo que... Igual... Aquí... Yo creo que este ejemplo me lo ha cogido a mí... Porque... Te suena haberlo dicho bien por falta... Eres feo... Decir... No es verdad que no seas feo... Es lo... Es lo mismo que decir eres feo... ¿Vale? Está lloviendo... No es verdad que no esté lloviendo... Raya mucho, ¿eh? El procesamiento mental humano... No está preparado... Especialmente para... Las premisas negativas... Las gestionamos... Las llevamos mal... ¿Vale? Si te das cuenta hay que pensar... ¿No? Pero... Si haces una doble negación... Metes dos veces no... Estás afirmando... Es tal cual, ¿eh? Claro... Aquí en el... En el... En el libro nos pone... P... Es lo mismo que decir... No es verdad que no sea verdad P... Y Q... O sea... Exactamente igual... Creo que... Que te lo estoy complicando yo mal... De lo que es... ¿Verdad? O sea... Doble negación es doble negación... Y conduce directamente a la conclusión... La ley de la adición... Si una premisa es cierta... La disyunción... Bueno... Cuidado... Esto te lo aclaro... Que es una apreciación importante... La disyunción en lógica es incluyente... O sea... En lógica... Eh... No es una disyunción excluyente... Y ahora te voy a poner el ejemplo para que lo veas... Si yo... Yo me gustaba mucho decir... O voy a Mercadona o voy al Sabeco... ¿Vale? Esto en el lenguaje popular... Se entiende como excluyente... ¿A que sí? A que tú estás entendiendo... Si va a un sitio... No va al otro... Porque es lo que diríamos en el VAR... Pues mira... Vale... Pues en lógica no es así... En lógica... La disyunción es incluyente... De tal manera que... Si yo digo... O voy a Mercadona o voy al Sabeco... Vaya cualquiera de los dos... O vaya a los dos... La conclusión sigue siendo cierta... ¿Vale? O sea... O voy a Mercadona o voy al Sabeco... ¿Voy a Mercadona? El argumento es válido... ¿Voy al Sabeco? El argumento es válido... ¿Voy a los dos? El argumento es válido... Esto es... Acordaros de... Es una frase un poco rara... Pero la disyunción aquí es... Incluyente... No excluyente... ¿Eh? Porque a veces luego para valorar la... Veracidad o no de un argumento... Pues... Estamos... Si dijéramos... Voy a Mercadona... Y solo a Mercadona... Ahí estaríamos hablando de una exclusión... ¿Vale? Pero si digo... O este o al otro... Cualquiera de los dos que vaya... Cumple el argumento... Lo valida... Y si voy a los dos... También lo valida... Venga... Pues... Entendido esto... Esta ley nos dice... Que si una premisa es cierta... La disyunción de esta premisa y otra cualquiera... También lo va a ser... Vamos a ver... ¿Qué ejemplo nos pone? Ah, vale... Vamos a ver... Esta nos lo ha resumido mucho... Al menos... Me diría al cine... Va a tomar un café, ¿no? Bueno... Esto se queda un poquillo en el aire... Vamos a ver... ¿Cómo te lo explico con un ejemplo... Que lo veas un poquillo más claro? Vamos a ver... A ver... A ver... A ver... P... Sí, bueno... Sí... Yo creo que ya es un poco lo que te he dicho antes... Vamos a ver... O voy a Mercadona... O voy al Sabreco... Cualquiera... Si una de las dos es cierta... La mezclemos con lo que lo mezclemos... Ya convierte en válido al argumento... ¿Vale? Es decir... Será siempre válido... Es que es un poco el sentido de la disyunción inclusiva... Creo que si has entendido eso... ¿Vale? Y otra cualquiera también lo va a ser... Es incluyente... Ese es el matic... Es incluyente... ¿Vale? Con una de las dos que sea cierta... Ya es cierto el argumento... Y aunque sean las dos también... Lo ves, ¿verdad? Venga... Pues vamos a la conmutativa... Que nos vamos acercando ya a las difíciles... Y es que esta sí que es súper fácil... El orden de la disyunción y la conjunción no altera el significado... O voy a Mercadona o voy al Sabreco... O voy al Sabreco o a Mercadona... He comido... Carne y pescado... He comido pescado y carne... Esta sí que es la ley conmutativa de toda la vida... Aquí sí que el orden de los factores no altera el... El producto, ¿no? Pues aquí el orden de las premisas... Y ahora nos metemos ya en lo que me gusta a mí más... En el condicional... Que abarcará un tema entero... El tema... Bueno, por lo que es el racional... El tema 6... El racional no... Bueno, da igual, el que sea... El 5... El modus ponendoponens... Es el argumento condicional más utilizado... Y es el argumento que entendemos mejor... De tal manera... Que si se verifica la excedente... Se puede concluir el consecuente... Tal cual... Si dirás... Pues tampoco era tan difícil, ¿no? Si llueve... Iré al cine... Llueve... Luego iré al cine... Vale, así hasta aquí muy fácil... Tiene sus matices... Porque el racionamiento condicional es fácil... En esta expresión... En el modus ponendoponens... En el modus ponendoponens... Si P, entonces Q... P, luego Q... Imagínate... Que yo te digo a ti... Oye, esta tarde si llueve... Me iré al cine... Y se queda una tarde de lujo... Un sol... Y bien y... Y luego... Pasas por la calle de... La calle San Miguel... Maravillas... Y me ves que estoy entrando al cine... Y dices... Ah, cabrón... O sea... Perdón, eh... Me ha dicho que si llovía iré al cine... Y... Y hace sol... Y está yendo al cine, ¿no? O sea... ¿Qué error de argumento hay, Anuelia? Que es decir... ¿Yo qué te he dicho? Que si llovía... Iría al cine, ¿no? ¿Te he dicho que si no llovía no iría al cine? Ahí ya empezamos a ponerle problemas a la cosa... ¿Te das cuenta? Vale... Todo este... Este rollo con el reaccionado condicional... Viene de... De la llamada tarea de Weishon... Que veremos en el tema 5... Te adelanto... Este señor... Les decía... A sus sujetos experimentales... Les ponía cuatro... Cuatro... Cuatro tarjetitas... En una había un... Un número par... En otra había un número impar... En otra había una consonante... En otra había una vocal... Y les decía... Si en una cara... Hay una... Hay un número impar... En la otra hay una vocal... O algo así... Que no me acuerdo bien... ¿Qué dos tarjetas moverías... Para saber si el argumento... Es válido? Todo el mundo... Hacía este argumento... El modus pones... Es decir... Me dice... Si en una cara hay una vocal... En el otro hay un número impar... Pues yo levanto la vocal... Porque si... Si hay una vocal... Si P... Entonces Q... Pero... Muy poquitos... Utilizaban el procesamiento mental... Que viene a continuación... El modus tolendo tolens... Muy poquitos... En ese condicional... Utilizaban la negación del consecuente... Es decir... Y aquí te voy a dejar con la duda... Porque no lo podemos acabar de entender hoy... Ni aunque queramos... El modus tolens... Es una forma de validar... Si el argumento es válido... Porque la anterior es clarísimo... ¿No? A mí me ha dicho... Si P... Entonces Q... Compruebo si P... Y tiene que ser Q... No hay más... Aquí... Si se niega el consecuente... Se puede concluir... La negación del antecedente... En el ejemplo que te he puesto antes... Literalmente... Si hay dos premisas... Unidas por condicional... Y se niega el consecuente... Se puede concluir con la negación del antecedente... En el ejemplo del cine... Si llueve... Iré al cine... Pongamos que llueve... Eso sería... En notación simbólica... P... Diríamos P... Entonces Q... Razonamiento mental... Modus ponendopones... A que me sigues... Vale... Pongamos... Que... Voy al cine... Como ha pasado antes... ¿No? Y... Y dices... Anda... Este se ha metido al cine... Se ha metido al cine... Pues eso es que está lloviendo... ¿Ese argumento sería válido? ¿Puede no estar lloviendo... Y yo estar en el cine? Ah... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Eso es que estás... Estás conectada... ¿No? Ahí estamos cometiendo una falacia... Luego le pondremos nombre... ¿Vale? Pero... A ver si este argumento te parece válido... Yo no he ido al cine... Luego llover no ha llovido... O sea... Yo no he ido al cine... Luego no ha llovido... Ese... Ese... ¿Cómo te parece? No he ido al cine... Luego podemos concluir que no ha llovido... Muy bien... Sería este... Claro... Te lo he adelantado yo... Pero... Esto hay que entenderlo muy bien y muy despacito... Sería el TOLENS... Pero... Aparte del TOLENS... Que eso ya es casi parotable... Lo que quiero que sepáis ahora bien claro... Es si el argumento es válido o inválido... Es decir... Si de forma... Si... De forma deductiva... Si en este razonamiento condicional... Si no se da al consecuente... Se puede deducir que no se da al antecedente... Y es exactamente así... ¿Vale? O sea... Razonamiento condicional... ¿Será el consecuente? ¿Será el... Perdón... ¿Será el antecedente? Será el consecuente... Modus polens... Si no se da al consecuente... No ha ido al cine... Yo puedo afirmar... Cuidado... Si el argumento es válido... Porque me ha podido engañar... Y el argumento no es válido... Pero si el argumento es válido... Yo ver no ha llovido... ¿Vale? Si estudio aprobaré... Si estudio muchísimo aprobaré... ¿Vale? Lo cual no está claro... A veces estudia mucho y no se aprueba... Pero supongamos... Que igualado todo lo demás... Si estudio mucho aprobaré... Estudio mucho... Luego aprobarás... Modus polens... ¿No has aprobado? Estudiar... No has estudiado... Modus polens... ¿Vale? Es un poco... Esencial... Nos podemos... Hay dos falacias... Que se derivan de aquí... Dos falacias... Es dos errores de pensamiento... ¿Vale? Podemos deducir... Que... Ha ido al cine... Luego ha llovido... Eso es un error... Yo te dije que si llovía iría al cine... No te dije que no iría bajo otro supuesto cualquiera... ¿Verdad? Eso es una falacia de... Afirmación del consecuente... ¿Por qué? Porque lo que está pasando es... Echar al consecuente... Bueno... He corrido un poquito... Pero yo creo que... Como no te veo la cara... Pues me puedes engañar... Pero yo creo que... Que me ha seguido bien... Y... Y nada... Eh... Así es esta asignatura... Compartirlo con el que lo quiera... Y sobre todo también... La selección de preguntas... Que es lo que va a trabajar en clase... ¿Vale? Pero cuando... Cuando estemos en disposición... De contestarlas... Porque de momento... Mira... Las tablas de la verdad... Esta tabla 2-3... Esto que tienes aquí... Que a veces os... Esto es lo primero que empalaga... Es un mecanismo muy sencillo... Tienes algo parecido ahí... La... La negación... Conjunción... Disyunción... Condicional... Bicondicional... El que esté en casa y... Y tal... Pues la página 44 del libro... La tabla 2-3... Eh... Es básico que esto lo... Para empezar con buen paso... ¿Vale? Y ya a partir de la semana que viene... Pues saltaremos de... De pantalla... Pero para empezar con buen paso... Es básico que esto lo... ¿Las tienes? Así... Para primero... Estoy mirando... A ver si consigo las mismas... Porque es que tengo carrillas para mí... ¿Pueden las de diferencia? Claro... Si no... A ver... No... Es que no lo tengo yo... Para haberlo puesto en pantalla... Porque es que es una cosa muy tonta... Quiero decir... Eh... Sí, pero puedes continuar... Tienes... Mira, por ejemplo... Para la... Uff... Para la tabla de negación... Es la más elemental... Que tenemos... Eh... Lo único que nos dicen estas tablas... Son las... Todas las posibles combinaciones... Que convierten en mal... En verdadero o falso el argumento... Y quiero decir con eso... Si... Es que si no lo tienes... Déjame... Déjame lo que así... Yo creo que sí... Es que si no lo tienes... No lo vas a... No lo vas a... A ver... Eh... Esto es el capítulo 2... Nada más empezar... Porque estamos ya... Ah, vale... Aquí te han puesto... Eso me ha interesado yo... Sí... Lo que he visto importante... La orden de negación... La primera de las tablas... Es que la disyunción... Sí, pero sí que tienes... La disyunción... La disyunción... Sí, vale... Pues las tienes... Vamos a ver... Ya ves... Eh... Por ejemplo... La disyunción... El condicional... Sí, que van como sueltas... En vez de estar todas juntas... Las tienes... Vale... Pues sí, hombre... Está bien que lo tengas... Porque sí que lo he visto importante... El nuevo libro... El bicondicional... El bicondicional... Vale... Pues... Te voy diciendo lo que... Lo que tienes que buscar... ¿Vale? Mira... La tabla de la negación... Eh... O la tabla de la tabla de la negación... Es muy sencilla... No hace falta ni que... La de la conjunción... Que sí que tienes ahí... Tabla de la conjunción... Inclusiva... Inclusiva... Hola... Aquí... Vale... Verás ahí... P, Q... Luego V, 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 F... Una serie de... Este es lo mismo... ¿No? Vale... Entonces... Vamos a ver... La conjunción... Es... Eh... Voy a Mercadona... Y voy a... A saber... ¿Vale? Voy a... Las dos cosas... Es una... Un lexo... Y... Hago esto y hago lo otro... Estudio y trabajo... Con lo cual... P y Q... ¿Vale? Si pasa P... Si P es verdadero... Empezamos por la primera... Tira... ¿Vale? P te pone una V... ¿Verdad? Q te pone otra V... Si P es verdadero... Y Q es verdadero... Es verdadero... Que se dé P y Q... Tanto en todo como esto... Si P es verdadero... Fíjate que las demás... Ya son falsas todas... En la... En la columna de P y Q... Ya te pone... Falso, falso, falso... ¿Verdad? ¿Por qué? Porque C aquí... Se da P... Pero no se da Q... Luego no es verdadero que se dé P y Q... Voy a saber Q... Pero no voy a Mercadona... En la tercera... Al revés... Se da... No se da P... Pero sí que se da Q... Luego... No puede ser... Y por supuesto que si no voy a ninguna de las dos... También es falso... ¿Vale? Búscate la de la disyunción... Porque es que... Sí, para entrar ya con una... Mira... Eh... Disyunción... Acordaros del matiz... En lógica... Es disyunción inclusiva... ¿Eso qué quiere decir? Que no es... O una alternativa o la otra... Es que si se da una de las dos... El argumento ya es válido... Es decir... Mira... O mañana... Si yo te digo... Mañana o voy al campo... A... No al campo a comprar... Sino al campo a merendar... O me voy al cine... ¿Vale? En lenguaje popular... Eso lo entendemos como que si voy a un sitio... No voy al otro... ¿Verdad? Es disyunción exclusiva... Excluyente... Mejor dicho... ¿Vale? En este caso es inclusiva... Si voy al campo... O voy al cine... O las dos cosas... El argumento es válido... ¿Vale? Por eso... Aquí te pone... Si se da P... Y si se da Q... Es verdadero... Que el argumento P y Q... Sea verdadero... ¿Vale? Es lo único... Las demás... Jugar a esto... Tapando la columna de la derecha última... Con un dedo... Y... Y adivinarlo... ¿Vale? Si se da... P... Pero no se da Q... ¿El argumento será verdadero? Sí... Muy bien... Si pasa al revés... ¿El argumento será verdadero? Si no se da uno por el otro sí... Y tú piensas que sí... Porque es... O voy a esto... O voy al otro... O a los dos... Que sea inclusiva... Es añadirle... O a los dos... La única situación... En la que el argumento sería falso... Es que no vaya a ninguno de los dos sitios... Que no se dé ni P... Ni se dé C... Fácil... ¿Verdad? Sí... El condicional y el bicondicional... Es donde se complica esto un poquito... Yo te digo... Si... Ay... Si es que siempre pongo el mismo ejemplo... Pero... Por no cambiar... Si llueve... Iré al cine... ¿Vale? Se da P... Que llueve... Y se da Q... Que voy al cine... El argumento... Dado esas circunstancias... Es bueno... Si llueve... Iré al cine... Llueve... Y voy al cine... El argumento es verdadero... A ver... Llueve... Y voy al cine... Se da P... Y se da Q... Acordaros... Que aquí... Sobre todo en el condicional... P... Sí, sí... Pues es para mí... Claro... Y no... Por eso de una manera... A ver si me valga... Claro... Lo quiero que penséis... Pero esto es muy básico... Es muy básico... O sea... Si... Y el ejemplo de... Si todos los... Que por eso son araconeses... Exactamente... Bueno... Por ahí... Si se va a ir a ver... En español... Pues sí... Claro... Eh... Fíjate... Si... Será P... Llueve... Pero yo no voy al cine... ¿Podemos decir que el argumento que... Propuesto era válido? Yo había dicho que si llueve... Voy al cine... Sí... Llueve... Y no voy al cine... El argumento como es... Válido... Había me llamo... Sí... 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 Eh... Porque... Ponme tú un ejemplo... Ponme tú un ejemplo... El yo ve... Ponme tú un ejemplo... Es el antecedente... Es el antecedente... Ponme tú... Ponme tú una frase igual... Eh... De tu rutina... De tu trabajo... De tu... Si pasa esto... Pasa lo otro... Si tengo el coche... Voy a morar de rubiolos... Vale... Muy bien... Si tengo el coche... Voy a morar de rubiolos... Eso es el argumento... Y ahora pon... Se da que tienes el coche... Y luego va... Y no vas a morar de rubiolos... ¿Podemos decir que el argumento era cierto? Ah... Vale... Ahora sí... No... No... Me has engañado... Ha dicho... Si tengo el coche... Voy a morar de rubiolos... Lo tienes y no vas... Lo tienes y no vas... Eso convierte al argumento en falso... Por eso en la tabla de la verdad... Pone... Si B... Perdón... Si P es verdadero... Y Q es falso... El argumento es falso... Y el argumento es esto... Rosa... P de chica... ¿Eh? Sí, al final... ¿Vale? O que... Y este es el fallo más habitual que cometemos... La tercera posibilidad... Que... No tengas el coche... Y sin embargo vayas a morar de rubiolos... Yo te podría decir... Me has engañado... Porque... Me has dicho... Si tengo el coche... Voy a morar de rubiolos... Sí... No tienes el coche... Y ahora has ido a morar de rubiolos... Sí... Con un amigo... O en moto... Pero aquí... ¿Cuál es la cuestión? Claro... Yo he dicho que solo iría a morar de rubiolos... Si tenía el coche... No... Solo he dicho... Si tengo el coche... Voy a morar de rubiolos... Por eso aquí nos pone... En conclusión... Que el argumento sigue siendo verdadero... No lo falsea... Y esta es... La falacia... Que veremos en su momento... ¿Vale? Pero... Y como la he repetido tantas veces... Tenéis clases para verla... Sí... Lo que la gente dice... Siempre... Claro... La verdad no... No se relativa... Claro... Esto es la falacia de negación de la antecedente... La antecedente no se da... Y sin embargo... O sea... Esto en el juego este... Lleva a muchas... A muchas conclusiones... ¿No? Es decir... Si yo iría al cine... Y luego... ¿Has ido al cine? ¿Qué cabrón, no? Si me has dicho que sí... Pues sí... Me has engañado... No, no... Yo te he dicho... Si llueve... Voy al cine... Otra cosa es que llueva... Y no vaya al cine... Ahí ya es cuando te engañas... Lo vamos empapando... ¿Verdad? Pues bien... Y por último... En la última situación del condicional... Es que todo sea falso... Si todo es falso... El argumento sigue siendo verdadero... No tienes el coche... No vas a morar de rubielos... Eso no les dice el argumento inicial... ¿Verdad? O sea... No lo tengo... No he ido... No ha llovido... No he ido al cine... De momento en paz... Fíjate... El bicondicional... Que lo conoceréis... Porque la flecha... Tiene dos puntas... Es mucho más fácil... O sea... El condicional es... Traducido al lenguaje... Si llueve... Y solo si llueve... Y ahí... Si tengo coche... Y solo si tengo el coche... Y llamo a la de rubielos... Entonces ahí ya claro... Tengo el coche... Voy a morar de rubielos... El argumento es válido... Tengo el coche... No voy a morar de rubielos... El argumento... No es válido... Esto es mucho más sencillo... ¿Verdad? Esto es... Lo que entendemos la gente... Más por el condicional... O sea... Cuando hablamos... Si te has puesto una condición... Claro... Si limpias la habitación... Te dejas de salir... Le decimos a los esposos... Y le dejamos salir... Aunque no le haya limpiado la habitación... Si limpias la habitación... Y solo si limpias la habitación... Eso es bicondicional... ¿Vale? Si se da la condición... Claro... Pero solo si se da la condición... Eso es bicondicional... Entonces de verdad... Como el otro día... No hicimos la clase... Porque no vino gente y tal... Esto ya os digo... Que es lo que más masticado... He masticado en los anteriores... No es difícil... No es difícil... Pero tenéis que... Es el de dos... Eso es... ¿Tienes la falacia de afirmación del consecuente? ¿Tienes una táctica al respecto? Porque así te la explico... Es que está aquí... Y ya termino con eso... ¿Vale? El argumento del modus tollens... También os lo expliqué ya el primer día... Lo tenéis también en la tabla muy bien masticado... Esto te aconsejo... Que cuando tengas el libro... O buscando ahí... Lo meditéis muy bien... Lo razonéis muy bien... Es decir... El argumento del modus tollens... Era... Concluir... Lo que se aparte... Porque es que... Ya pues... Pues mira... Si quieres... Mientras te den el libro que no... Los formales... Los materiales... A vosotros... Sí que os los subí al foro nuestro... El enlace... Y tienes asúmenes... Muy... 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 Es que no... Ya te digo... Acabamos... De los exámenes... No sé... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Muy pronto... Muy pronto... Pero ya... No pongo... A veces... Tengo aquí... Un tema de la falacia... Romearles falacias... Formales... No formales... Bueno... Yo simplemente... Os hago un apunte... Para... Porque esto viene luego... En el tema... En el capítulo del... Razonamiento condicional... Lo explicanos a vos bien... Entonces... Falacia de afirmación... Del consecuente que es... Mirad... Yo os hago un trupe... En el razonamiento condicional... Podemos acertar de dos maneras... Modus ponens... Es decir... Si P... Entonces Q... Se da P... Deduzco... Luego Q... Eso todo el mundo lo acerta... Si... Llueve... Irá al cine... Llueve... Luego irás al cine... Modus ponens... ¿Vale? Podemos acertar también... Si no se da el consecuente... Es decir... No ha ido al cine... Yo puedo afirmar... Si el argumento es bueno... Puedo afirmar... Afirmar... Si me he ido a equivocarme... Que yo ver... No ha llovido... Es decir... Tú no has ido al cine... Luego... Yo no sé... Qué más cosas han pasado... Pero si el argumento es bueno... No ha llovido... Tú no has ido a Morales Rubielos... Yo no sé qué más cosas han pasado... Pero si el argumento es bueno... Coche desde luego no tienes... Eso es el modus polex... No se da el consecuente... Y deducimos que no se ha podido dar el antecedente... Un ejemplo muy bueno es... Si estudio lo suficiente... Aprobaré... ¿Vale? No necesariamente... No he aprobado... Luego... Estudiar lo suficiente... No he aprobado... Cuidado... No confundamos aquí la verdad con los argumentos... Con la verdad de los argumentos... Porque tú puedes estar pensando... Oye... Que yo a veces he estudiado mucho y no he aprobado... Claro que sí... Pero... Esto no habla sobre la vida... Esto habla sobre el argumento lógico... Que nos está diciendo... Que si estudias lo suficiente... Aprobaras... ¿Me explico? Entonces... No apruebas... Luego yo te diré... Luego lo has estudiado... Eso es modus tollens... Meteros en la cabeza un truco... Que es... ¿Se da el antecedente? Modus ponens... ¿No se da el consecuente? Modus tollens... ¿Y qué deduzco si no se da el consecuente? Porque no se da el antecedente... Es decir... No he oído a mora... ¿Bien verdad? Sí, eso está explicado... Eso está muy claro... ¿Qué errores podemos cometer? Bueno... Pues como se da el consecuente... Es decir... ¿Has ido a mora de rubielos? ¿Has ido al cine? ¿Has aprobado? Podemos deducir... Que tenías el coche... Sí o sí... Claro... Es que es muy lógico... ¿No? Es decir... Si tengo el coche iré... ¿Has ido? Ah... Pues tenías el coche... No... Es una falacia lógica... ¿Cómo se llama esa falacia? Con el nombre de aquello que sucede... Se afirma el concepto... Es el truco que os quiero... O sea... Aquí se afirma el consecuente... ¿No? Ha sido a mora... Ha sido al cine... Has aprobado... Y yo porque se afirma el consecuente... Deduzco... Que se ha dado al antecedor... Lo digo despacio... Para que luego os lo oigáis más veces... Vale... No es por ello... Que se prendía el coche... ¿No? Si ves el cuadro... De falacia de afirmación del consecuente... Si página te dice... P es verdadero... Q es verdadero... P y Q es verdadero... Está claro... Es la primera muy fácil... Si se da P y se da Q... No hay problemas de ningún tipo... ¿Verdad? ¿Lo tienes? Sí... Es la primera consecuente... Bueno... Está hablando del monstruo... Vale... Si P es verdadero... El antecedente es verdadero... Y Q es falso... El argumento es falso... O sea... Si se ha dado al antecedente... Y no se da al consecuente... Podemos afirmar que ese argumento era falso... Porque yo he dicho... Que si estudiaba aprobaría... Que si llovía iría al cine... Es que se la explicó la verdad... La falacia de afirmación del consecuente... En el libro... La tienes en negrita... En la tercera fila... Y eso se da... Cuando se da... El consecuente... Por eso se llama falacia de afirmación del consecuente... Y por ese motivo... Deducimos... Que se había dado al antecedente... Y eso es lo que esto me dice que da... Y por eso es una falacia... ¿Vale? Entonces... Si no se da el antecedente... Y si se da el consecuente... El argumento sigue siendo válido... Yo he dicho que si llovía iría... No... Que solo si llovía... Esto casi es lo más difícil... Del racionamiento condicional... Vale... Y ahora ya nos vamos a meter... En... Un poco más... En... A explicar... El... El razonamiento inductivo... Me río porque es que... Es muy... Es muy rayante... Este... Toda esta segunda parte del tema... Pero también es... También es... Creo que también es divertido... ¿Vale? El otro día vimos... La diferencia entre... Reducción e inducción... Si viste la clase... ¿Viste así? Sí... Bueno... Es bastante fácil... Me río... Estaba... Estaba yendo nada con una chica... Sí... Con... Noelia que... Que ya no ha... Y además... Dijo que vendría... Supongo que habrá tenido alguna dificultad ahí... Porque suele venir a... A clase también... Eh... Vamos a ver... La deducción... Es cuando... Si las premisas... Son válidas... Es imposible... O sea... Es imposible que la conclusión no sea válida... Es decir... Si... Si unas premisas me llevan... Profundamente a la conclusión... Siendo las premisas válidas... La... La conclusión tiene que darse... Por ejemplo... Mi... Hermana... Como aquello de... Que te lío... Pepe es más alto que Juan... Juan es más alto que Antonio... Luego Pepe es más alto que Antonio... Lo he dicho muy rápido... Pero puedes entender... Que si he dicho la verdad... Es imposible que la conclusión sea... O sea... La... La... La deducción es... Eh... Validez... En inducción ya no hablamos de validez... Hablamos de fuerza... De probabilidades... O sea... Yo te digo... Eh... Has estudiado mucho... Eh... Los que estudian mucho suelen aprobar... Luego... Yo entiendo muy probable que hayas aprobado... Pero yo no... Con ese suelen... ¿Verdad? Sí... No estoy diciendo un argumento deductivo... La fuerza de la inducción... El problema de la inducción es exactamente eso... Porque depende del concepto de probabilidad... Y el problema de la inducción... Asume la regularidad de los fenómenos... Y esto a mí me... Me... Me gusta mucho explicarlo ahora... Con un cuentecillo... Que me contaron a mí en... En la universidad... Pero aún... Aún no... Un argumento inductivo no será válido o no válido... Será fuerte... Tengo muchas probabilidades de tener razón... Pero no... No es rotundamente seguro... ¿Vale? Entonces... Va a depender... De ese grado de probabilidad... O de improbabilidad... Si las premisas son verdaderas... Es muy probable que la conclusión también sea verdadera... El otro día cuando lo que decíamos era... Mi... Sobrino de 7 años... ¿Te acuerdas? Era... Entonces... Seguramente... Mi hijo es muy pequeñito... Seguramente... Pero es que a lo mejor miden todos 1,90... Yo estoy diciendo que la niña es más alta que los otros... No es normal que una niña de 7 años mida 1,90... Pero... ¿Lo ves? Entonces... El grado de fuerza inductiva... Está... Está apoyado pues en esa fuerza... ¿No? Que existe un argumento... La probabilidad de las premisas... Y las conclusiones... Se conoce como probabilidad epistémica... Aunque aprendáis el término... Porque depende de nuestro conocimiento... Hombre... El término tiene relación con lo que significa... ¿Tú te acuerdas que epistemología... Lo has oído ¿verdad? En la historia... Es la disciplina dentro de la filosofía... Que... Que nos indica qué se puede y qué no se puede conocer... La fuerza de ese conocimiento... Entonces... La probabilidad epistémica... Depende de nuestro conocimiento de la vida... Es decir... Pues si yo no estoy equivocado... A ver... Tenemos muchos argumentos inductivos... Porque normalmente no sabemos las cosas con profundidad... Sí... Como cuando está en un blog... Muy nublo... Claro... Dices... Pues tiene pinta de que va a llover... O aquel tiene pinta de que va a acabar mal... Porque lo veo todos los días en el bar... Y sale todos los días cruzado... Pues yo no lo sé... Pero por mi... Por mi experiencia epistémica... Aquel hombre... ¿Verdad? Entonces... Es que es verdad... Es que yo también... ¿Ves? Si es que aquí todo está relacionado... Como los argumentos inductivos son... Son probables... Tienes... Puedes alcanzar una conclusión falsa... Claro que sí... Lo que pasa es que eso es la pega de la inducción... Pero la parte buena... Es que nos permite... Funcionar bastante bien... O sea... Con cierta... Con cierta probabilidad de... De acertar... ¿Vale? Otro tema... Es el... El problema este... Donde... No sé si lo tienes literal... De la justificación de la inducción... Eh... ¿Por qué se consideran válidos juicios sobre casos futuros o desconocidos? Y... Yo te lo voy a explicar a mi manera primero... Y luego leo esto... El cuento que me contaba un profesor de filosofía de la ciencia... De acuerdo en... En psicología... En la carrera... Era... Que si nosotros... Si nosotros confiamos... Si nosotros confiamos en que mañana va a salir el sol... Porque... Nos... Nos apoyamos en la ciencia... En los estudios astrofísicos... Sabemos... Hace unos años hice una conferencia muy interesante... Un... Un señor que era astrofísico... Que está responsable... En el observatorio de jabalambre... Sí... Molés... Se llama... Una conferencia muy chula... Y nos contó... Que según los estudios... Que nos explicó muy bien... Pues el sol le quedan unos... Parece que eran... 50 millones de años... O algo así... O algo así muy gordo... Entonces yo me fui más tranquilo... Porque aquel señor... Me... Me dijo que el sol... Iba a salir todos los días... Durante muchos millones de años... Todavía... Está a mitad, eh... No te creas tú que... Porque... Porque había unos estudios... Fundamentados en... Pero claro... Si yo lo único que a mí me tranquiliza... Conforme que el sol va a salir mañana... Es como le tranquilizaba a nuestros ancestros... Que era... Porque había salido todos los días hasta ahora... Si yo me fío de que el sol va a salir... Porque al final el sol... Siempre ha salido... Ahí... Corro el riesgo de padecerme al pollo... Que está en el corral... Decía este señor... Que el pollo... Llega por la mañana... Amanece... Y entra la señora... Y le echa de comer... Y le da de beber... Y le da de beber... Y le da de comer... Y dice... Joder... Pues si yo tengo que pronosticar... Mañana vendrá la señora... Y me dará de comer... Y me dará de beber... ¿No? Pero un día llega la señora... Le coge el cuello... Le pone una tabla con un churis... Y se lo corta... Y nos comemos el pollo... Entonces claro... Si nos basamos solo... Esto es muy interesante... Si nos basamos solo... En lo que te pone aquí... En la ley de uniformidad de la naturaleza... La ley de la uniformidad de la naturaleza... Es lo que piensa el pollo... Porque mañana volverán a darme de comer... Y no se me comen... Es lo que nos viene a decir... Que el futuro será... Pues... Razonablemente semejante al pasado... ¿Qué ocurre? Que la naturaleza es uniforme... En algunos aspectos... Y en otros no es tan única... ¿Vale? Por eso... La justificación de la inducción... Es... Es puñetera... Porque dices... ¿Ves por donde voy? ¿Verdad? Si yo... La fuerza de mi argumento depende... Sí, sí... De probabilidades... Sí, sí... De tus conocimientos previos... Es muy bien... ¿Y esas probabilidades de qué dependen? Pues de mi experiencia anterior... Pero si solo me baso en eso... Uff... Tenemos un problema... ¿Vale? Ya estáis bailando... Entonces... Sí, a ver... Tengo un poco de hilo aquí en el resumen... En el resumen, ¿no? Lo tienes... Hay que dar una vuelta a esto... Es más difícil las reglas de la inducción... Que las de la deducción... Porque la deducción era... O esto es válido o es inválido... O sea, es decir... O es verdadero o es falso... Pero en la inducción... Hablamos de fuerza... Y eso es una cuestión de matiz... Hay veces que la naturaleza es muy uniforme... Y otras no... En fin... Seguimos... Para encontrar esas regularidades... Se presenta o se plantea... El nuevo acertijo de la inducción... ¿No? Y todavía no lo hemos resuelto... Entonces... Ahora nos vamos a meter... Seguramente esta tabla la tendrás... En la tabla de Stuart Mill... Las leyes de la inducción... Lo de causas... Condiciones suficientes y necesarias... Si ya es una condición suficiente para ver... ¿Todo esto lo tienes? ¿Por ahí? Pues... Prepárate... Prepárate... No nos lo vamos a aprender... Pero sí que vamos a razonar lo que falta... Exactamente... Cuando se habla de causas... Aquí en inducción... Como no tenemos la certeza absoluta... De que algo sea verdadero o falso... Vamos a fijarnos en las condiciones... Que propician... Que se dé un efecto... Y esas condiciones... Ya lo decía Aristóteles... Algo parecido... Pueden ser... Necesarias... O suficientes... O pueden ser... Vamos a ver... Para que tú apruebes el examen... Es necesario que estudies... Pero yo diría que no es una condición suficiente... Que estudies mucho... Pero... ¿Qué otros factores pueden influir? ¿Por qué? Pues que aprendas lo que estudias... O sea... No solo estudias... Que te quedes con el argumento de lo que estudias... Que luego no se le vaya la pinza al profesor de Madrid... Y nos ponga un difícil... Exactamente... Que les hagas así... Que yo aquel día haya dormido mal... Y esté fatal... Y he estudiado... Y el tercero ya no va más... Eso lo dices por experiencia... No... Quiero decir... Por ejemplo... Un ejemplo muy bueno... Es... Para que haya combustión... Para que arda... El fuego... Tiene que haber llama... Y tiene que haber oxígeno... Las dos son necesarias... Pero ninguna de las dos... Aisladamente es suficiente... Si solo hay oxígeno... Solo hay llama... No será el fuego... Eso es un poco... Yo creo que es... Es un término muy... Muy entendible... ¿Verdad? Además nos ponen aquí el mismo... Ah bueno... Las causas pueden ser suficientes... Necesarias... O suficientes y necesarias... Por ejemplo... Claro... La diferencia del oxígeno es necesaria para la combustión... Pero no es suficiente... Esto es... Ya no para todos... Sino en la vida hay que entender muy bien... La diferencia entre necesario y suficiente... Porque hay veces... Que las causas... Son necesarias... Que estén presentes... Esas condiciones... Pero aún estando presentes... No será... Para ganar... Por ejemplo... En una competición... Deportiva... Es necesario trabajar... Entrenar... Jugar bien... Pero no es suficiente... Porque a lo mejor el otro... Entrena... Juega... Porque tú... Por ejemplo... Entonces... Dándole una boitecilla... Aunque no completo... Porque nos podemos... Nos podemos marear... Las... El cuadrito este... Si A es una condición... Lo miráis... Lo miráis... Y sí que quisiera también empezar las propiedades... Lo siguiente... Lo de las leyes estas... Porque ya hay alguna pregunta... Si A es una condición suficiente para B... Entonces B es una condición necesaria para A... Ahora... Vamos a ponernos... Un ejemplo nuestro... ¿Vale? Si... Es que lo de una buena nota... Es condición suficiente para el aprendizaje... Bueno... Bien... Una buena nota... Es que... Claro... ¿Sabes lo que veo yo aquí del fallo? La redacción... Una buena nota... Es condición suficiente para que digamos que ha habido aprendizaje... Así creo que se entiende mejor... ¿No? Yo tampoco estoy de acuerdo... Yo tampoco... Porque a veces hay una buena nota y no se ha aprendido... Pero... Si esto fuera así... Si esto fuera así... Pero no lo confieses... Si no, a veces te las quitan... Si esto fuera así... Entonces es verdad... Que el aprendizaje... Que haya aprendizaje es necesario para que haya buena nota... Yo... Me gusta jugar con ejemplos nuevos... Eh... A ver si... Una barbaridad... Si cortarle la cabeza... Al pollo... Es una condición suficiente... Para que el pollo... Deje de respirar... Exactamente... ¿No? Entonces... Eh... Que el pollo estuviera respirando... No... Lo he hecho demasiado recortirado... Ay... Aquí pasame que hago un ejemplo más bueno... Eh... Si... Si... Mira... Si dejar el... Dejar el pescado... Fuera de la nevera... Es una condición suficiente para que se estropee... ¿Vale? Decimos que si... Lo dejamos... Pero una semana... ¿Vale? Para la nevera... Es una condición suficiente para que... Para que se estropee... Entonces... Que el pescado se haya estropeado... Tampoco... Sí... Es como... Es que es mucho más sencillo que eso... Eh... Muchísimas gracias a decir... Eso... Eso explica... Que estuvieras esa semana afuera... Claro... Claro... Exactamente... Pero... Bueno... Mira... No... Yo lo entiendo... Pero es que ejemplos tampoco se me ocurre... Cuando uno está espeso... Ya... Ya os buscaré ejemplos... ¿Vale? Esto... Sí que os aconsejo que leáis las seis... Las seis posibilidades... Y tampoco os obsesionéis... Sí... Yo no he visto tampoco preguntas... De esto... Pero sí que hay que entenderlo bien... Eh... Para... Para pasar a lo siguiente... Eh... Que son los métodos de concordancia... Que es que... Eh... Mira... Por ejemplo... O sea... Aquí hay una pregunta... Que sí que te puedo hacer ya... No... Eh... Tengo muy verde... No pasa nada... En pensamiento... Tampoco te puedo suspender... O sea que... No te preocupes... Eh... Vale... La tabla esta... Es que... Primero por un lado... Por un lado es que está muy machacada... De otros años... ¿Vale? Y por otro lado es que hoy... No se me ocurre un ejemplo... Entonces... Como ya está... Ya... La podéis mirar... Leerla... No es difícil... Ni tampoco... Tampoco hace falta que... Tampoco es necesario... Que os la aprendáis... ¿Vale? Simplemente que le deis... Que le deis la vuelta... A los ejemplos que os ponen... Y aquí sí que hay preguntas... Por ejemplo... La pregunta 3... Ya es algo que hemos hablado... Si llueve... Entonces me quedo en casa... Eh... P... Entonces Q... ¿Vale? Me quedo en casa... Y tú concluyes... Me quedo en casa... Luego llueve... ¿Ese argumento es bueno... O no es bueno? Si llueve... Me quedo en casa... Si llueve... Me quedo en casa... Y luego... Me quedo en casa... Y tú concluyes... Luego llueve... Que si el argumento es bueno... Es válido... Ah... Válido... Claro... Dicho bueno... Válido... Es decir... ¿Es un argumento válido... O no? No... Muy bien... ¿Y cómo se llama esa falacia? Vuelvo a repetir... Si llueve... Me quedo en casa... Me quedo en casa... Y deduzco... Luego ha llovido... Esto es igual que... Como verdadero... Si tengo el coche... Me voy a morar de rubielos... Me voy a morar de rubielos... Luego tienes el coche... A ver... Eso no lo demuestra... ¿No? La mitad del... Esa es la falacia de sabientes... Muy bien... La falacia de... Es que te lo... Es que claro... De afirmación del consecuente... Si lo miras... Es como la falacia... Es que es verdad... Si lo miras la 3... Tienes... Falacia... Tenía como mentira... Antes de llegar a la psicología... Claro... Una falacia de como... Sí... Una... Claro... Sí, es una falsedad... Una falsedad... Entonces... Si fijas la... Pero hay falsedades positivas... Las 3 alternativas... Una vez que sabes... Sí... Una vez que sabes que el argumento no es válido... Ya lo vas a aceptar... Porque si te das cuenta... De las preguntas de las preguntas que te ponen... Los dos huecos... Para que lo revienes... El argumento es inválido... Y se llama... Falacia de afirmar el consecuente... ¿Eh? Vale... Hay más, ¿eh? De esta... De esta... De estas características... Y... Y... Para pensar... Esta me va a ir bien... Porque... Sí, no... Esta batería está genial... No, no... La asignatura completa... Sí, no, no... Y es una asignatura... Mira... Yo la única pena que tengo... O sea, sí que pienso... Pero en el caso de esta asignatura... Es pensar... La lógica... Exactamente... Nunca lo hemos dicho... El dolor que tengo yo más grande... Con esta asignatura... Es que es cuatrimestral... Porque es... El libro... Y la dificultad... Sería porque fuera... Anual... Claro... Es más difícil que social... Y más larga... Entonces... Por eso... No... No os... Por eso os digo... Que os la planteáis entre junio y septiembre... Porque... A lo mejor hacen falta... Los siete o ocho meses... Y no los cuatro... Para probarla... Que la probáis en junio... Y saberla mejor... Pero ir a por ella en junio... Es decir... Si en junio estamos en el cuatro... Es que estamos a mitad camino... Así hay que tomarla... Otras no... Igual memoria te dice... Hay que probarla... Pero esta... En fin... Hay que ir... Por lo menos a mitad camino... Eh... La primera pregunta... Nos selecciona la... Nos analiza una serie de estas tablas... Y habla de las propiedades condicionantes... Y esto sí que quiero explicaroslo en... En estos... En este ratito que queda... Hay una serie de... Los métodos de MIL que tienes tú ahí... Son procedimientos... Porque de esto es... La mayoría de las preguntas de este tema... Van por... Por menos de... Van por ahí... ¿Vale? Sí... Los métodos de MIL son procedimientos para ver... Para analizar las condiciones que son... O suficientes o necesarias para firmar algo... O sea... Digamos para destripar lo mejor posible el método de la inducción... Lo primero que hacemos es hacer unas tablas... En la que hay una serie de observaciones... Las observaciones es... O ocurrencias... ¿Vale? Es... Pues... Eventos... Que se va... Ahora... Si tienes las tablas delante... Lo vas a ver muy bien con el ejemplo... Sobre la presencia y ausencia de unas supuestas condiciones que tenemos... Hay una serie de condiciones... De condicionantes... Para que se dé... Una propiedad condicional... ¿Vale? X y Z... Entonces... La propiedad se analizará... Y se llama propiedad condicionada... Y las otras... Se llaman condiciones... O necesarias... O suficientes... En líneas generales... Es observar... X ocurrencias... Cuantas más mejor... Porque cuando decimos que por la inducción... Pensamos... Por la experiencia... Se supone que... Que ha pasado 50.000 veces... Ha habido 50.000 ocurrencias... Y en 50.000 ocurrencias... Siempre se ha dado así... ¿No? Deduzco... Vale... Aquí las tablicas estas... Lo hacen solo con 3 o 4 ocurrencias... Pero... Pueden ser infinitas... Y por eso ves que las ponen numeradas... Ocurrencias 1, 2 y 3... Bien... La primera de las... De las técnicas... El método directo de concordancia... Esto sí que quiero que os lo aprendan... Método directo de concordancia... Sirve para identificar condiciones necesarias... ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que se dé según qué efecto? Porque es que luego eso nos lo pregunta... ¿Vale? Entonces... Si lo tienes... Necesitamos... Pues eso... Que se dé la... Que se dé la propiedad condicionada... ¿Eh? En fin... En fin... Método directo de concordancia... Sí... Exactamente... Pues ese es el que estamos analizando... La A... Quiere decir... Ausente... O sea... La A... No el nombre de... De las... Esos... A, B, C y D... Son las propiedades condicionantes... Sí... Ausente... P presente... En este método directo de concordancia... Veréis... Que la propiedad condicionada... Siempre está presa... Por eso pone... P... P... ¿Vale? Y... Y sobre esa base... Vamos a analizar... Cuál de las... De las propiedades condicionantes... Es... La condición necesaria... De las que vamos... Entonces... Fíjate... El método directo de concordancia... Es consistente... Reunir un número de varias circunstancias... Distintas... Que ocurra el fenómeno... E ir eliminando las propiedades... Que se encuentran... Ausentes... Cuando el fenómeno se... Vamos a ver... Que ha habido una intoxicación... En un restaurante... ¿Vale? Que le hemos dado a los clientes... Para que se nos pongan malos... Cuando han tomado... Propiedad condicionante A... Imagínate... Que la A... Es la lechuga... La B... Es la gambas... La C... Es la mayonesa... Y la D... El tomate... ¿Vale? Es una ensalada... Para poner... Pues... Es una ensalada... Jejeje... La... La lechuga está presente... Y el efecto está presente... Luego... No podemos descartar todavía la lechuga... ¿No? Esto es un poco barrio sésamo... Yo lo sé... Pero... Eh... La segunda... Las gambas están presentes... Y el efecto... Está presente... El efecto está presente siempre... La propiedad condicionante... En la primera ocurrencia... En la ocurrencia 1... ¿Cuál de las cuatro propiedades condicionantes... Podemos descartar? Que no ha sido... Que no es una condición necesaria... Para que se dé la intoxicación... El alimento... Voy a dejar de memorizar cuál es cuál... Porque en el video... Sí... Yo es que estoy aquí... Rallándome como la... El alimento A... El alimento B... El alimento C... O el alimento D... ¿Cuál podemos descartar? Si podemos descartar alguno... ¿A lechuga? No... Pero estás contestando al tuntún... Olvidate de la lechuga y del tomate... Ah... Pienso en la lógica de la... Claro, claro... Aquí hay unos alimentos que están presentes... Y algunos están ausentes... ¿Cuál están presentes? Dime A, B, C o D... Eso es... Eso es... ¿Cuál es A, B, C? ¿Vale? Presenta A, presente B... Por ejemplo... Y A y C, ¿no? ¿Cuál está ausente? El D... Vale... Pues eso ya... No puede ser una condición necesaria... Para que haya habido intoxicación... Porque ha habido una ocurrencia... En la que no está... Y la propiedad condicionada está presente... Esa es la propiedad condicionante... Segunda ocurrencia... Te das cuenta que van combinando... Van dejando todas... ¿Vale? De momento hasta que se demuestre lo contrario... En la segunda ocurrencia... A sigue estando... Luego A... No la podemos descartar... B... Está ausente... Luego esa ya la podemos descartar... Luego en la primera ocurrencia descartamos B... En la segunda ocurrencia descartamos B... En la tercera ocurrencia... ¿Cuál descartamos? B... Eh... A... Muy bien... B... Sí, pero como de ella la teníamos descartada... Ah, ya va... Vamos... Como huevo... La única... Vale por descarte... Sí, pero va bien... Sí, eso es... La única que todavía podemos afirmar... Según las ocurrencias que ha habido... Que siempre ha estado... Cuando ha habido intoxicaciones... La madre es B... El alimento... ¿Vale? Es así de sencillo... O sea... El principio de eliminación es... Cualquier propiedad que esté ausente... Cuando el efecto está presente... No puede ser una condición necesaria... ¿Lo veis? Esto es muy sencillo... Lo malo es que... Yo creo que me rayo de ver aquí... Y luego realmente... Si me lo dices y no lo miro... Lo entiendo en el momento... Por eso... Claro... Es que esta asignatura implica... Exige... ¿Qué hace pensar? Que primero penséis... Razonemos... Lo entendamos... Y después que memoricemos un poquito... Porque... A ver... Ahora sí que hay que pillar... Es decir... A ver... Método directo de concordancia... ¿Cuál era el primero? Y ese era... El que detectaba las condiciones necesarias... Y visualizar que en ese... El efecto... La condición... La propiedad condicionada... Siempre estaba presente... Y ya... Luego la lógica es muy sencillo... Lo que está ausente... Se va eliminando... Y lo que está presente todas las veces... Yo no sé si es suficiente... Para que se ve eso... Pero sí que es un fecho... Cuando todas las veces estaba... ¿Lo veis? Entonces... El siguiente... John me da... Me da tiempo... El método inverso de concordancia... Es el mismo juego... Pero te vas a dar cuenta aquí... En la tabla... Que también la tendrás... Que la propiedad condicionada está ausente... No presente... Está siempre A... ¿Verdad? Este sirve... Este sirve... El método inverso... Para buscar las condiciones suficientes... Y a lo mejor... Por su valiente... Porque no es lo mismo decir que algo es necesario... Que decir que algo es suficiente... ¿Eh? Para que... Se dé una... Una propiedad condicionada... Entonces... ¿Qué hacemos? Lo mismo... Buscar una serie de ocurrencias... De propiedades condicionantes... Que estén... Ausentes... Cuando la propiedad condicionada... También está... Aquí vamos a eliminar... Las otras... Las que están presentes... Si está presente... Si ha habido... Si ha habido... Este alimento... El tomate... Está presente... Y sin embargo... No ha habido intoxicación... Esa no puede ser una condición suficiente... Yo sé que lío un poco al hablar... Pero... Me siguen, ¿verdad? Sí... Vale... Sí, vale... Continúo... Dímelo tú... Dímelo tú... Sí... ¿Cuál vamos eliminando? La primera ocurrencia... ¿Qué eliminamos? A ver... Es una batería... La primera ocurrencia... Es para que le bajen... La que ya me dijo... Tienen que... Estamos buscando... Algo que sea suficiente... Para que se dé... Sí... Estamos buscando las propiedades... Las condiciones suficientes... Y para eso... ¿Qué os tenéis que aprender? Método inverso... Busca condiciones suficientes... Y el efecto... La propiedad condicionada... La intoxicación... Está ausente... Ah... La intoxicación... Vale... La primera ocurrencia... ¿Qué pasa con A? Está presente... Y sin embargo... No hay intoxicación... Luego esa... ¿El alimento A puede ser una causa suficiente para que haya intoxicación? Imposible... ¿Verdad? Porque estaba... Las demás de momento siguen siendo sospechosas... Porque no estaban... Y no hay intoxicación... ¿Ves como es lo mismo? Pero al revés... Sí... Lo entiendo... Es que pago mucho lío... Hombre... Que yo voy también muy... En la segunda... Está ausente... Pero claro... Como ya la habíamos eliminado la primera... Ya no... Sí... Esa ya no... No puede ser... ¿Verdad? La segunda ocurrencia... B está presente... ¿Cuál eliminamos en la segunda ocurrencia? Para la brevia... Sí... Pues a B... Muy bien... ¿Y en la tercera? A y C... A y C... A ya estaba eliminada... Pues... Bueno... La única que todas las veces que ha estado ausente... ¿Ha habido ausencia de intoxicación? Sí... Es la D... Y dirás... ¿Pero por esto podemos afirmar que es una condición suficiente? No... Solo tenemos tres ocurrencias... Cuantas más ocurrencias haya... Si hay mil... Más fuerza tendrá el argumento inyectivo... Que es el sentido de lo que hablábamos aquí... ¿Vale? Entonces... Nada... Lo dejamos aquí... ¿Por lo que le meten? No... Lo pensáis... Lo miráis... Y aquí... Ya las dos primeras preguntas... Este me dice más... El enunciado... Que luego empezar aquí... Descárgate... Rosa... Sí... No hay prisa... Claro... Las preguntas... Están tanto en la sala como en el foro... Entonces... Las tres primeras ya las podemos hacer... ¿Vale? Y alguna más... ¿Eh? Ya la semana que viene... Lo que... Voy a seguir con este tema... Pero ya vamos a ir... Directos... A la batería de preguntas... ¿Vale? Preguntas ya del tema 2, ¿no? Sí... Porque el tema 1 es para lo... Sí... Es muy fácil para lo que es la asignatura... Porque... Es un contexto histórico... Entonces... Ya tienes historia... O tienes otras asignaturas... Esto... No iba a perder tiempo con ese tema... Entonces... Este tema 2... No me da pena... Haber dedicado... Hasta la clase de hoy... Claro... A lo mejor la semana que viene... Saltamos al 3... Porque este está muy machacado... De años anteriores... Y os puedo decir... Terminaros de ver las clases de... Y así tenemos la sensación también de avanzar... ¿Vale? Aunque sea virtual... Y ya que quede en vosotros el... Ya el ritmo... Pero este tema 2... Es muy... Básico... Para lo bueno... Es decir... Poner cimientos de los temas venideros... Si se entiende bien el tema 2... Pues cuando lleguemos al razonamiento condicional... Ya sabrás algo... Porque ya se explica aquí bien... Al razonamiento probabilístico también... ¿Vale? Que... Entonces... Yo me voy a guiar si te parece... Y si... Si veo que es conveniente... Igual encendo el cacharro este... Perfecto... Sí, pues es un problema... Ya sabrás que me molesta a mí el ruido... Sí, sí, sí... Pero... Mira... Si lo voy a encender... Porque tengas que usar... Si no tienes eso imprimido... Así que te pido... ¿Vale? Que me los traigas... Que vengas a clase... Te lo agradezco un montón... Porque... Sí, no quiero venir... Porque es que si no venís nadie... Yo estoy en la duda... ¿Para qué voy a estar aquí hablando solo? Y si solo hay gente ahí... Es mucho peor... Entonces... Bueno, cuando paráis... Sí, en verdad es un placer venir... Igual... Y el mío también... Veros y charlar un rato... Y quiero decir... Es una tarea... Creo que la tenemos que hacer a gusto todos... Y... Y bueno... Te recomiendo... Casi que te los imprimas... Sí... Porque yo... ¿Eh? Y así no... Ya verás... Si quieres ahora no lo decimos... Sí, porque nos va a ayudar... ¿Vale? Entonces... Fíjate... La regla de inferencia... Voy a ir... Para el que haya visto ya clases... Voy a... Voy a ir a saco ya con las preguntas... Hasta que... Nuevita... Buah, pues imagínate que las aciertas... Es una de las asignaturas que me gustan... Porque las de letras me gustan, ¿no? Sé que es mucho, pero... Pero me trae mucha curiosidad... Eh... Ahí te voy a chinchar un poco... Estas asignaturas de letras... Pero... Es una asignatura... Con una lógica matemática detrás... Y así a lo mejor le coges el gusto también a las matemáticas... Te lo explico... Eh... La psicología del pensamiento es... Es que es fascinante porque es como si... De alguna manera son las matemáticas del lenguaje, quiero decir... Lo he dicho así... Sí, sí, no, pero sí, es muy poético... Y tiene una lógica matemática detrás brutal... ¿Eh? Vale... Entonces... Eh... Durante todo el libro... Aunque se diga muy raro... Porque la terminología es difícil... La discusión es... La duda principal es si nuestro... Primero hay un razonamiento lógico... Que viene desde la filosofía... O sea, Aristóteles, desde muchos otros filósofos... Que... Que sonarán los nombres... Razonamiento así logístico, transitivo... Eh... Probabilístico... Y luego... Y luego... La comparación con el pensamiento real del ser humano... Es decir... Aquí la cuestión es... Esta es la manera de razonar lógica... ¿Nosotros cómo lo hacemos? Y ese debate... Está vigente a lo largo de todo el libro... De toda asignatividad... Y... Y ya te adelanto... Que nosotros no pensamos bien... O no pensamos así... Esas son dos cosas distintas... A veces... Tiene su sentido también que saltemos las reglas de inferencia... O que saltemos las reglas... Lógicas... Pero ahí va la cosa... Entonces... Una de las reglas lógicas que más pesan en el libro... Es en el razonamiento condicional... Que introduzco un poco para que... Vale... En el razonamiento condicional... La primera pregunta que te voy a hacer... Está en la página siguiente... Sería... La pregunta 12... Y como puedes ver... Lo lógico es que si no te lo has estudiado todavía... Pues no lo entiendo... No, pero bueno... Como no ha venido nadie más... Pues... Tampoco tenemos que... Correr más... Dice... En la regla de inferencia... Tolendo ponens... ¿Qué es eso? Para empezar... ¿No? Las reglas de inferencia... Míratelas... Te recomiendo... Pues eso... Que te veas las dos ciembras clases... En la página 42... Las tienes todas... Y esta regla de inferencia... Poniendo tonens... Tol... Ponens... Tolendo ponens... Perdón... Es la... Es la madre del cordero... Fíjate... El racionamiento condicional... El racionamiento condicional implica... Perdón... El cuadrico este... Aquí si tienes la... De hecho la número 7... Es la tolendo tolens... Que si... No... Pero lo que pasa es que aquí nos preguntan por la tolendo ponens... ¿Eh? Que ahora... Ahora verás... La de abajo... Sería la 8... ¿Vale? Y es muy... Es muy sencillo... Es muy sencillo... Pero como... Te voy a empezar explicando... Reexplicando muy brevemente lo difícil... ¿Vale? Que ya está explicado... Pero el racionamiento condicional es... Si P... Entonces Q... Si llueve... Iré al cine... Eso lo has tenido que... Si me has visto a mí... Me has tenido que oír decir eso... Sí... Entonces... Eh... Hay una de las reglas básicas que es facilísima y todo el mundo la acierta... Que es cuando se cumple el antecedente... Si P entonces Q... Se cumple P... Luego Q... Todo el mundo acierta... Todo el mundo... Y esa es el ponendo ponens... El ponens... ¿Vale? Más complicada de intuir... Es la... El tolens... La 7... Tolendo tolens... El modus tolens... Eh... Que también la vas a entender muy fácil... Aquí lo que sucede... Ya sabes que el pensamiento humano en negaciones funciona objeo... Es decir... La misma frase... Si la dices en afirmativa... Te entiendes mucho mejor que si la dices en afirmativa... A un niño te entiendes mucho mejor diciendo... Escribe más despacio que no escribas tan rápido... ¿Vale? Entonces esto pasa un poco así... Aquí lo que sucede es que no se da el consecuente... Luego se puede concluir que el antecedente... Si ese argumento es válido... Esto es la que pide la cuestión siempre... Porque tú dirás... A ver... Si yo he ido al cine... No he ido al cine... Yo puedo concluir de ahí que no he ido... Si el argumento es válido, eh... Porque yo te puedo engañar... Entonces... Si yo he ido al cine... Luego... No voy al cine... Y descubrimos... Que ha llovido... Ese argumento se queda falseado... Para eso... Y ahí sí que te recomiendo que ya practiques en casita... Estas son las tablas de la verdad... ¿Vale? Que no tienen palabra de verlas... Fíjate... Mira... Ya que nos hemos puesto... Vamos a seguirlo... Si P entonces Q... Esto es un razonamiento condicional... ¿Vale? Se da P... Y se da Q... Esto del medio... Claro... Es el argumento... Vale... Por eso te dice que es verdadero... Si llueve... Y voy al cine... Este argumento que dice que si llueve y voy al cine... De momento es verdadero... Vale... No Q... Ya de paso pues lo ves... La llavecita... Es el no... No Q... Sería falso... Porque no puede ser verdadero Q... Claro... Y su contrario, ¿no? Y no P... También sería falso... Esta es la tabla de la verdad... Ese es el lenguaje... Que tiene... Pero fíjate... Cuando Q es falso... Si P es verdadero... El argumento... Que es lo del medio... A que te ponga una C... Sí... Es así de sencillo... ¿Eh? Te tapas una columna... Te tapas la otra... Y esto sí que os aconsejo... Que empecéis... Ya ayer... Vale... Por vuestra salud... Vale... Porque esta es imposible... De estudiar... Sí, es rápido y posible... Imposible... No, no... Entonces... He explicado esto... Que sería el modus ponens... Y el modus tolens... Muy brevemente... Porque ya están... Explicados... El modus tolens do ponens... Este es una chorrada... Que te dice simplemente... Si hay dos premisas unidas... Por la disyunción... Y se niega una de ellas... Se puede concluir la otra premisa... Sí... Así que es muy valioso... Esa es bueno... Sí... O sea... Si tú tienes que mirar la simbología... Pues eso le va... No hace falta que la prenda... Esa es que te la vas a prender... Solo de... Solo de verla... Vale... La disyunción es esta... La conjunción es esta otra... Pero cuidado con la disyunción... Porque dices... Ostras... Parece muy barrios y sábado... Pero... Sí... Vamos a probar a decirlo con palabras... Y ya verás como no te cuadra... Y verás por qué... Eh... O voy al Sabeco... O voy a Mercadona... Esto me encanta decir... Sí... No voy al Sabeco... Luego... Vas a Mercadona... Eso es lo que nos han dicho aquí... Claro... Pero... En la disyunción lógica... Eh... Se puede dar que vaya a los dos sitios... Porque no es excluyente... Es inclusiva... Esto es básico... O sea... Por eso... Aquí donde te... Oye... Ya... No vas a volver... ¿Eh? Porque tú has venido y voy a saco... La... La disyunción... A ver dónde está... Eh... El silogismo disyuntivo... Está aquí... No... Un sitio... Sí, pero... Espera... Te lo voy a buscar más fácil... Eh... La de adición... Mira, la 4... En la página 41 al final... ¿Ven? Te dice... Conviene aclarar que el significado de la disyunción es lógica es incluyente... Que por lo menos un miembro de la disyunción es cierto... Y pueden serlo ambos... O sea... Esto es tan light... Me mojo tan poco como diciendo... O hago bacarrones... O hago pescado... Pero en el lenguaje popular... Esto se entiende como excluyente... Sí... Es decir... Que si haces pescado... No haces macarrones... ¿No? Aquí no... Aquí pueden ser las dos... Si yo digo eso... Y tú entras por la puerta y ves las dos cosas... El argumento sigue siendo válido... Vale... ¿Vale? Porque... O hago esto... O hago lo otro... Es válido si hago esto... Es válido si hago lo otro... Y es válido si hago las dos... Vale... Bien... Vuelvo al poniendo pones... Y el toliendo pones... Este que ya... Fíjate... Ya podéis hasta contestar... La pregunta 12 dice... En la regla de inferencia tolendo pones... Premisa 1... P y Q... Quiere decir esto... ¿Vale? Por eso... Si hay dos premisas unidas por la disyunción... P y Q... Premisa 2... No P... No P... Y la conclusión es que sería... Pero es falso... Espera aquí... Si es la 1... Es falso entonces... ¿No? Pero... ¿Qué se puede concluir? Si yo te digo... Aquí estamos hablando... Disyunción... Y creo que te lo he dicho mal... No es P y Q... Es P o Q... Y si te ponen la... Que no hay T... Entonces es falso... Pero la conclusión... ¿Qué puedo concluir? Si no hay P... Tradúcemelo a pescao y a macarrones... ¿Vale? P... Pescao... Q... Macarrones... O hago pescao... O hago macarrones... Entonces... Me quedo con pescao... ¿Vale? Sería la... La P... De repente... La premisa 2 es... No P... Eso quiere decir... No hay pescao... Uy... Estoy pintando... Sí, pero no se nota... Vale... ¿Sí ves ahora? Claro... Claro... Ahí va... Claro... ¿Qué puedo concluir de estas dos cosas? Por la no Q... ¿Por qué? Porque si me quedo con la P... Bueno... Con la Q... Muy bien... Muy bien... Muy bien... ¿Vale? O sea... Qué nervioso... Muchísimo... Pero para eso es la clase... O sea que... Total... Y además hoy... Ya te digo... Pues mira... Para ti la clase... Porque... ¿O P o Q? Sí... ¿Premisa 2? ¿Te das cuenta? A ver... Es que esto... Esto es como... Es que lo tengo que traducir... Es que tienes que... Es que tienes que empezar... Con la terminología... Y en eso estamos... Vale... Entonces... La regla de inferencia... La se ha entendido a la primera... Sí... Y después de entenderla... Se te ha olvidado... Lógicamente... Pues es que es imposible... Lo contrario... Eh... La regla de inferencia... Nos dice que si hay... Una disyunción... Y se niega una de ellas... Se puede... Se puede afirmar la otra... Claro... Claro... O sea... O... O lo pinto de rosa... O lo pinto de azul... Uy... Que se chica maldad... No lo pinto de rosa... O lo pinto de azul... Claro... Ya... ¿Vale? Pero cuidado... Que la disyunción lógica... Puede ser la otra... Puede ser la otra... ¿Eh? Vamos a seguir... Chinchándote... A ver... No sé si vuelves... La 44... Eh... La 44... No, la pregunta 8... En la... A ver si... Así apelo... A ver... A ver... En la tabla de verdad... De la disyunción... Eh... Vuelvo a insistir... Sería... Ponte un ejemplo... Si quieres... He comprado mandarinas... Y plátanos... Vale... ¿Vale? O mejor dicho... No... Es que lo estoy diciendo... Todo rápido... Eso sería una conjunción... ¿Eh? Lo estoy diciendo mal... La disyunción sería... He comprado mandarinas... O he comprado plátanos... ¿Vale? Pero tú dirás... Ostras... Entonces ya has comprado una... La otra no... Cuidado... Sí, pero estamos en la disyunción... Entonces puede ser la dos verdadera... Muy bien... ¿Vale? He comprado mandarinas... O plátanos... ¿Dónde será falsa? En... O sea... El argumento... En la A... Cuando las dos son falsas... Muy bien... Porque... Son las dos... Son las dos... Son las dos... Exactamente... Si te fijas en la... En la página 44... Ahí ves la tabla de la verdad... De la disyunción... En el cuadrico de la izquierda... Arriba... La disyunción... ¿Vale? Vale... Fíjate... Para que veas el sentido... Es inclusivo y todo esto... El argumento... Siempre lo tienes aquí... En la última columna... Vale... ¿Eh? Y eso es lo que tenemos que valorar... Si es verdadero o falso... Entonces... Vale... Eh... Cuando P es verdadero... El Q es verdadero... Pues... Aunque sea una disyunción... El argumento no lo desdice... Claro... Lo único que es falso... Es si es una rosa alta... Eso es... Eso es... Claro... ¿Ves? Ya... 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 Ahora... Vamos a por más... Eh... Esta sería la pregunta... No sé... Que las tengo ordenadas yo... Por paginación... Y así... Uh-huh... Claro... Por cierto... Eh... Aparte de esto... En el foro tenéis... Eh... Un montón de... Materiales... Vale... Fichas de cada tema... Resúmenes muy resumidos... Un montón de cosas... No los he hecho yo... Me los mandaron... Me los han ido mandando... Compañeros vuestros... Y son geniales... Entonces... Vale... Para que un ratito en el libro... Otro rato... Es que si no... Sí... Vale... Entonces sería la pregunta 16... Te he dicho... Eh... Observamos esta tabla... Ostras... Esto no te lo explico aún... Pero si... Pues sí... Los valores... ¿Qué tendré que poner aquí? Tendré que poner... Si lo de... ¿De verdad o falso? ¿De verdad? Vale... Esto es un razonamiento condicional... Como te pone arriba... ¿Vale? Es decir... Si P... Entonces Q... Cuidado... La diferencia entre el razonamiento condicional... Y el bicondicional... Es que... En el bicondicional... La flechita tiene dos puntas... A poder hacer... Y quiere decir que... ¿Sabes por qué? Porque... Realmente tiene el sentido... Que le damos popularmente al condicional... Si P... Y solo si P... Entonces Q... Si yo le digo a... A un chaval... Mío... De casa... Le digo... Si arregla la habitación... Te dejo salir... Eso se entiende como una condición de permiso... Se entiende como un bicondicional... Si arregla la habitación... Y solo si arregla la habitación... Te dejo salir... Pero este no es el sentido del condicional... Simple... Valga la pena... El condicional... Solo te digo... Que si arregla la habitación... Yo te dejo salir... Ya... Si lo dejo salir... No se puede concluir... Que arregla la habitación... ¿Vale? Vale... Pero si arregla la habitación... Si que debemos concluir... Que lo dejo salir... Vale... Sigue... ¿Verdad? Dicho esto... ¿Qué dirías tú? Vamos a pensar lo primero que falta aquí... Que falta aquí... Y luego buscamos la alternativa... ¿Vale? Esta... Vamos a entenderla... Se da P... Se da Q... Luego el argumento... Es verdad... Se da P... Y no se da Q... Ya... Digo... Como me pedía... Pero ahí podría ser verdadero... ¿No? Porque si arreglas la habitación... Se da Q... No ha salido... Pero... No, no... Pero es que... Arreglar la habitación... Sí... A ver... A ver... A ver cómo te lo explico... Vamos a repasar las reglas... Muy brevemente... Muy brevemente... Vale... La regla del modus ponens... El relacionamiento condicional... El modus ponens... Que ya me he pasado... Eh... Después... Eh... En la primera tablica de esta... ¿En la página? 42... En el condicional... La proposición P... El 6... ¿Vale? Se denomina antecedente... Y la proposición Q... Consecuente... ¿Vale? Aquí nos dice que si hay dos premisas unidas por el condicional... Y se verifica el antecedente... Se puede concluir el caso... Vale... Y se verifica el antecedente... Entonces se podría... O sea... El código es verdadero... Si se da el antecedente... Y no se da el consecuente... ¿Cómo es el argumento? P... No Q... Muy bien... P... No Q... P es verdadero... Q es falso... Pero... ¿El argumento es verdadero o es falso? Dándose estas circunstancias... Esa es la pregunta... Si es falso... ¿No? Porque no sé si es falso... ¿Vale? Pero... ¿Lo ves verdad? O sea... Esto es muy rotundo... En el condicional es... Si P... Sí... Q... P... Luego Q... Como pasa arriba... Si no da arriba... Vale... Ostras... Las dos son... Pues vale... Verdadero... Otra cosa es que dijeras... Se da P... Y no se da Q... Que es lo que pasa aquí... Ostras... ¿Más engañado? Sí... Alí falso... Si llueve... Iré al cine... Llueve... No voy al cine... Era mentira... ¿Vale? Que no es lo mismo... Que... Lo contrario... Que no es lo mismo... Que si llueve... Iré al cine... Has ido al cine... Luego ha llovido... Cuidado... Sí... Que es la de abajo... La 3... ¿No? Yo he dicho... Que si llueve... Sería... A ver... Exactamente... Muy bien... Que el argumento sea... Que el antecedente sea falso... No implica que el consecuente no se pueda dar... Claro... Porque no es... Si P... Y solo si P... Entonces Q... Es si P... Entonces Q... Vale... Bien... Luego... ¿Qué tendría que poner... En la fila 2... ¿Qué tendría que poner...? Has dicho falso... ¿Verdad? Sí... ¿Y en la 3? En la 3... Verdadero... Pues entonces está claro... Que es la alternativa... La fila de falso... Y la fila 3... Verdad... Muy bien... ¿Ves? Genial... Vamos a por más... Yo me hago unos inventos súper guay... Pero luego no encuentro... La 4... Es la pregunta 3... Mira que guay... El de si llueve... Me quedo en casa... Me va a dar pena... No dar esta asignatura... Año que viene... Porque... Me vuelvo loco con ella... ¿Eh? No te creas... Y aquí aún es poco... Pero luego... Ya verás... Si llueve... Entonces me quedo en casa... P... Entonces Q... Eso es un relacionamiento condicional... ¿Vale? Me quedo en casa... Y te aclara... Q... Eso quiere decir Q... Luego llueve... Ese argumento... ¿Eso se puede... Reducir así? Acabamos de decir que... Me quedo en casa... Me implica que el antecedente... Y eso tiene un nombre... Se llama... No te lo he dicho... Pero como ya sabes que el argumento es inválido... Se tiene que llamar así... Porque las otras dos opciones... Vale... Era válido... ¿No? Pero has visto muy bien que el argumento es inválido... Y eso es... Principal... ¿Vale? Si llueve me quedo en casa... Me quedo en casa... Luego llueve... Vamos a ver... Las dos falacias principales que se cometen en este razonamiento... Se llaman... Falacia... De afirmación del consecuente... Que... Obviamente es... Es la que va a ser... O falacia de negación del antecedente... Y te voy a... Y te voy a dar el truco que os digo siempre... Esto es el tema 6, ¿eh? La... No, el 6 no... El 5... Pero... Lo explicamos ya... Cuando te pregunten... ¿Qué falacia hemos cometido? Tú... Lo primero que vas a notar ya que el argumento es inválido... ¿Por qué? Porque solo son válidos... Cuando P... Se da... Y también... Modus pones... Y cuando no se da Q... Y deduzco... Entonces no P... Modus toles... Esos son los únicos válidos... Todo lo demás es equivocarnos... Entonces... Como hemos dicho... Si yo ya me quedo en casa... Me quedo en casa... Luego ha llovido... La falacia se llama siempre... Con el nombre de aquello que sucede... Es que... ¿Qué ha sucedido? Que se está afirmando el consecuente... Pues falacia... La falacia de negar el antes... Muy bien... O sea... No... No P... Luego no Q... A ver, a ver... Yo he dicho que si llueve... Me quedo en casa... Pero... Si no llueve... A lo mejor... Ya... Tampoco me quedo en casa... ¿Vale? O me puedo quedar en casa... O sea... Concluir... Que como... Se da el consecuente... Se ha dado el antecedente... Sí... O concluir... Que como... No se da el antecedente... Son falacias... Y se llaman... Tal cual pasa... Es decir... Aquí que ha pasado... Que hemos afirmado el consecuente... ¿No? Pues eso se llama la falacia... Claro... ¿Eh? Estás adelantando... ¿Eh? Por... Por la izquierda... Bien... Sí... No... Porque es... No es fácil... ¿Eh? Así es... Ya te digo... Sí... Hoy se te quedará ahí... Un poco el humo... Pero... Ahora... Si... No lo dejes escapar... ¿Vale? Mírate las otras clases... O mírate... Quiero que olvides leer los tres primeros temas... Para... Que van a venir con... Bueno... Con que te leas muy bien los dos primeros... O el segundo muy bien, muy bien... Y que ayudes con las grabaciones que hay... De este año y del pasado... Vamos ya a saltar de pantalla... Nos vamos a... Bueno... Espera... No... A saltar de pantalla no... Que tengo otra pregunta de esa misma página... Pero vamos... Saltamos de pantalla... El razonamiento... Deductivo... Que es el que estamos... Viendo hasta ahora... ¿Vale? Una pincelada... Se me ve... Porque está explicado... Pero... Para que distingas... El razonamiento deductivo... Implica... Que si se cumplen las premisas... Es imposible que la conclusión sea falsa... Es decir... En razonamiento deductivo... Hablamos de validez del argumento... Como hemos estado haciendo... Todo este rato... O sea... Si el argumento es válido... Y... Esta conclusión es imposible que sea falsa... Para cosas que me hayas engañado... Eso es el razonamiento deductivo... En el razonamiento inductivo... No hablamos de validez... Hablamos de probabilidad... Hablamos de fuerza de ese argumento... Y... A esto le di muchas vueltas... La primera clase... Lo puedes leer... Y lo puedes escuchar... Pero es solo una pista... Si cogemos... Si cogemos... La primera parrafada... De la introducción... Te dice... Yo te digo... Es para rayarse... Mi hijo y mi hija son más altos que mi sobrino... Premisa 1... ¿Vale? O sea... Perdón... Perdón... En la página 36... Introducción... Yo te digo... Mi hijo de 8 años... Es más alto que mi sobrina de 9... Pero más bajo que mi hija de 7 años... No hace falta que te lo aprendas... Pero ya te estás formando imágenes... Te has puesto los Dalton... ¿Verdad? Te has puesto... Que la sobrina de 9... Que es mi sobrino de 9... Pero más bajo que la niña de 7 años... ¿Vale? Podemos concluir... Absolutamente... Su hijo y su hija son más altos que su sobrino... Eso sería un argumento reductivo... Porque... Si las premisas son ciertas... Esa conclusión... ¿Verdad? Su hija de 7 años... Es la más alta de los 3... También... Su sobrino de 9 años... Es el más bajo de los 3... También... Todo es deductivo... Pero también podríamos decir... Esta niña es muy alta... Es muy probable que sea verdad eso... Pero ya no se deduce necesariamente de las premisas... Porque... Pueden medir todos de 80 para arriba... Porque han salido así... Y juegan otros factores... Y ahí es en la acción... Exactamente... La diferencia básica... Entre deducción e inducción es... Que en el primer caso hablamos de validez del argumento... Y en el segundo... De fuerza del argumento... Y es muy bonito... Que es cuando yo expliqué ahí lo del pollo del corral... Que está acostumbrado a que cada día... Viene la señora y le da de comer... Y si le preguntan... Él pronosticará que mañana entrará la señora a las 6 de la mañana... Y me dará de comer... Pero un día llega y le corta el cuello... Y lo ponen acá... Y lo nunca os he dicho... Cuando nosotros solo nos basamos en la ley de la regularidad de la naturaleza... Que es un argumento inductivo... Pues somos como el pollo del corral... Es decir... Si yo pienso que el sol va a salir mañana... Que hasta ahora salió todos los días... Más vale que tenga más argumentos... Sí, no, pero sí... ¿Verdad? Me sigues, ¿vale? Pues ahí hablamos muchísimas veces... Utilizamos argumentos inductivos... Es decir... No tengo la certeza absoluta... Pero este argumento es fuerte... Bueno... Pues ya... En este paso de razonamiento inductivo... A partir de la página 47... Ahí te ponen una serie de... De... De tablas... En las que... Lo que vamos a buscar con el razonamiento inductivo... Es encontrar... Causas... Y esto te sonará... De filosofía... Seguro... Necesarias y suficientes... Es lo mismo... ¿Verdad? Eh... Las causas necesarias... Son las que se tienen que dar todas juntas... Para que... Sí, para que se vea... Y... Las causas suficientes... Es que si se da eso... Se da ese efecto seguro, ¿no? ¿Qué hacemos en Indulso? El otro día ya explicamos... El método de concordancia... Eh... De Niels... Y el método inverso... Que lo miras tranquilamente... De todas maneras... Va a salir ya... O sea que... 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 Vamos a mirar... A ver cómo... A ver cómo te... A ver a qué te suena esto... Es la pregunta 4A... Que es la 20... A ver a qué te suena... O sea... La pregunta 20... Sí... Me voy al final del... Hoy que no va a hacer caso... De acuerdo con los principios... Con los que se rigen... Las condiciones necesarias... Y suficientes... Si A es una constitución suficiente para B... Entonces... B... ¿Qué pasaría? Juega la palabra... B... Entonces, si A... Es suficiente para B... Sería que... B es una condición necesaria para A... Pues has acertado... Eh... Te invito... Es la tablica esta... Que es muy rayante... Cuando vas por la mitad... Ya te sale uno... En la página 49... Pero vamos a poner un par de ejemplos... Para que veas... El sentido... De todas maneras las acertan... O sea... No tocamos nada... Eh... El ejemplo este no me gusta mucho... Y el otro día... Tampoco se me ocurría ninguno mejor... Pero... Fíjate... Si... La primera de las leyes es... Si A es una condición suficiente para B... Entonces B... Es una condición necesaria para A... Y el ejemplo que nos pone... Si una buena nota... Es condición suficiente... Para el aprendizaje... Si es que el ejemplo... Y el ejemplo este tú no vas a estar de acuerdo... Porque... No... Dirás que a lo mejor saca una buena nota y no... No... Y no ha aprendido, ¿no? No tomé atención... Pero pongamos por caso... Aceptamos pulpo... Eh... Como animal acuático... Y... Y aceptamos... Como el anuncio aquel de... No lo veis... A ver... O sea, tú no tienes televisión... Pues nada, no he dicho nada... Era un anuncio muy tonto... Eh... Si... Lo aceptamos, ¿no? Es decir... Que una buena nota realmente... Sea una condición suficiente... Para decir que ha habido aprendizaje... Es que me gusta más... Sí... Sí... Sí, sí... Entonces el aprendizaje... Que haya habido aprendizaje... Es una condición necesaria para una buena nota... Es decir... Si A... Si con A... Se nos da ya... ¿Ve? Necesitamos... Al revés... Bajamos de nivel... Sí... ¿Vale? De causalidad... Eh... Sí... Diremos que B es una condición necesaria... Bueno... La había se acertado... No quiero tocar nada... Pero... Sí... Sí... ¿Eh? Pero... Que haya combustión... Insisto... Traduciroslo así, ¿eh? Cambiar la... Vale... La combustión... Es una condición suficiente para decir que hay oxígeno... Sí... Sí... No para el oxígeno, como pone aquí... Sí... Lo entendí... ¿Eh? Las vas a entender todas... Y te animo a que te pongas ejemplos... El del oxígeno es muy bueno... Porque... Eh... Es necesario que haya chispa... Es necesario que haya oxígeno... Y es necesario que haya un material... Inclamable, ¿no? Eh... Pero por separado ninguna de las tres es suficiente... Ya... Entonces es una... Es una... Yo que sé... Miramos la tres así de rojo ya... Sin que no salga humo... Si A es una condición suficiente para B... Sí... Entonces la ausencia de B... Es suficiente para afirmar la ausencia de A... Sí... También... ¿Eh? De verdad que te va a pasar con todas, ¿eh? Sí... Lo que pasa es que esto es jugar a los niños mentales que fijan las preguntas... Claro, pero si de verdad... Pero sí, pero si es comprometido... Ah, es una condición suficiente para B... Otra vez... La buena nota es suficiente para decir que ha habido aprendizaje... Decir que no ha habido aprendizaje... Nos sobra para decir... No ha podido haber buena nota, ¿no? Sí... De esto... También es verdad... Que de todas las 20 preguntas... Es la única pregunta que he visto de las leyes de Skims... Son estas... No quiere decir que no las puedan preguntar, ¿no? Pero que tampoco os obsesioneis con esto... Es decir... Que luego va a llegar la pregunta y tú sin ver las leyes... Igual ha sido casualidad, pero la has acertado... O sea, que tampoco rayéis sin aprenderos las seis... O sí, bueno... Es otra opción... Villarte y hacerte una chuleta mental... A suficiente B... B necesario A... Y luego ya pensaré lo que me han dicho... Pero lo vas a poder comprender... ¿Vale? Una a una... Entonces, en este caso... Evidentemente... Era la que has dicho... La B... ¿Vale? Venga, pues más... Analice la tabla 1... Y me voy tres pueblos más atrás... Esta tabla 1... ¡Ostras! Te voy a dar solo una pista... Porque esto no te lo he... No te lo he explicado... Es el primer método que expliqué la semana pasada... El método de concordancia... Te doy un par de pistas... Este método se ideó... Son los métodos de Niel... Lo ideó para identificar las condiciones necesarias... Para que se dé una propiedad condicional... Y el ejemplo mejor es... Ha habido una intoxicación... Esa es la propiedad condicionada... Esa es la consecuencia que siempre vas a encontrar a la derecha... La propiedad condicionada es... Se hará el efecto... A ver a qué causa se debe... Y aquí estamos buscando ya no causas suficientes... Somos más humildes... Causas necesarias... ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Aquí las A es significan ausente... Y las P es significan presente... Luego ya puedes ver... Que por este método... Te adelanto que es el primero... El método de concordancia... Siempre la propiedad condicionada está presente... Igual que hay otros métodos... Como vas a ver en el método inverso después... Te buscará otra cosa... En el que la propiedad condicionada estará ausente... Y vamos a jugar a esto y decir... Ostras, si esta está presente y la otra está ausente... Esta no puede ser... ¿Vale? Primera ocurrencia... ¿Eso qué quiere decir? Para bien... Para que el argumento inductivo tenga mucha fuerza... Deberíamos jugar con infinitas ocurrencias... Es decir... Con una, con dos, con tres, con cien, con mil ocurrencias... Para que... Es que se siga cumpliendo... Que estando presente la propiedad condicionada... Está ausente esta propiedad condicionante... Ya... Yo a la propiedad condicionada le voy a llamar intoxicación... Y a las propiedades condicionantes... Ingredientes... Por ejemplo, ¿no? Y luego no me va a repetir lo que he dicho, ¿eh? En el primer caso el ingrediente A estaba presente... Y la propiedad condicionada estaba presente... Luego... ¿Podemos eliminar el ingrediente A? Está presente... Y ha habido intoxicación... O sea... De momento... El ingrediente A sigue siendo sospechoso, ¿no? ¿Cuál podemos eliminar? Encima te lo han señalado... Pero da igual... Aunque no te lo hubieran señalado... Es exactamente la misma que tienes en el libro, ¿eh? Encima te puede eliminar... Claro... Si quieres mirarlo en el libro... Que es la misma... Y es que... Es muy fácil... Claro... Estando ausente... No puede ser una causa necesaria... Claro... Claro... Esa no... El pescado no es... Claro... En la segunda... Lo podemos eliminar... O sea... En la segunda ocurrencia... Podemos eliminar... Y bien... El tomate... Y en la tercera eliminamos la lechuga... La lechuga... Luego... La que... Dentro de las tres ocurrencias... Aquí para bien... Lo que te quiero decir... Tendríamos que tener 23 ocurrencias... Ya... Y ahí está la mayonesa... Todo el rato... Todo el rato presente... Todo el rato presente... Vale... Claro... Siempre que ha habido... Entonces... Ya no decimos que es suficiente... Porque no nos la podemos jugar... Pero... En psicología casi siempre... Luego si te... Si lo piensas bien... Esta asignatura es muy importante... Aunque... A veces os parecerá que no sirve para nada... Pero luego... Si os dedicáis a la clínica... O os dedicáis a... Bueno... A lo que os dediquéis... Eh... A veces es muy interesante... Poder discutir con un paciente... Eh... La irracionalidad... De sus pensamientos... Que le hacen daño... Claro... Eh... Y es... Es muy importante... El poder tener unos criterios lógicos... Lo que te quería decir... En psicología casi siempre... Por desgracia... Manejamos más bien causas necesarias... O causas sensibilizantes... O causas disposicionales... Pero causas suficientes... Que pocas veces... O sea... Que pocas veces puedes afirmar... ¿Yo por qué estoy así? Pues esto es por... Por tu marido... Por tu mujer... Por tu jefe... A veces sí... A veces dicen... Esto es por tu jefe... O por tu mujer... O... Hago broma... ¿No? Pero que pocas veces... O sea... Normalmente... Para que uno esté así... Tiene que... Que se... Baja autoestima... También... Estrés... También... ¿Vale? Entonces... Esto es muy importante... Aparte para probar la asignativa... Que lo tengáis bien... Bien empapado... Dicho esto... Analice la tabla 1... Y seleccione la alternativa... Correcta... La propiedad condicionante C... Es una condición que... Es necesaria... Muy bien... Y es necesaria... Porque sabes... De la prostitución... Sabrás... Cuando ya vayas al examen... Porque ya para entenderlo... Hay que estudiarse... Que este es método de concordancia... Que detecta causas necesarias... Vale... ¿Vale? Y la vas a ver... Y va pues... Y es muy fácil... O sea... Es aprenderse los cuatro métodos... Y... Bueno... Vamos a por otra... Ya te lo he sacado... ¿Cómo se denomina el método de la tabla 1? De concordancia... Método directo de concordancia... ¿Vale? Porque el inverso... Te lo voy a explicar... Ya que tienes el libro... En la página 51... Lo vimos el otro día... Pero... Es que es tan sencillo... Es igual... Pero lo que... Pero a través... Por eso es inverso... Nos va a servir para detectar causas... Muy venidos arriba... Causas suficientes... Nunca con certeza... Siempre... Si tenemos muchísimas ocurrencias... Como el pollo... Es que ha venido 300 días la señora a darme de comer... Mira... Si tenemos muchas ocurrencias... Mejor... Pero vamos a... Fíjate en el cuadro... La propiedad condicionada aquí... Como puedes ver... Siempre está ausente... Entonces... Aquí... El argumento lógico que ahí está... Detrás es... Es una propiedad que esté presente... Cuando el efecto está ausente... Esa no puede ser suficiente... O sea... Esa es necesaria... No... Esa de... De momento... Tampoco puede ser necesaria... Si... Si... Quiero decir... Si la propiedad está presente... No... Es necesaria es una expresa... Claro... Pero podría ser necesaria... Podría ser necesaria... Lo que pasa es que... Lo que no es es suficiente... Ya... Porque si ella no está... Perdón... Si el efecto está ausente... Y esa propiedad está... Si fuera suficiente... Sí... El efecto estaría presente... ¿Verdad? Entonces aquí siempre... Colocamos el efecto... A... 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 O sea... Aquí sigue... 17 ocurrencias más... Todas... Siempre ausentes... Y vamos mirando... Vamos a ver... En la ocurrencia... Pues vamos a eliminar... ¿Qué eliminamos aquí? Porque... Vamos a ver... Había lechuga... Y no ha habido intoxicación... ¿No? Sí... Entonces la lechuga por sí misma... No puede provocar la intoxicación... Pues eliminamos la lechuga... Eliminamos la A... Vale... En la segunda ocurrencia... ¿Qué eliminamos? En la segunda ocurrencia... Eliminamos la B... Bien... ¿Y en la tercera? Y en la tercera... Se pueden eliminar dos... La A ya la teníamos eliminada de antes... Pero la volvemos a eliminar... Ya por si estaba poco... Y también eliminamos la C... La única que... De momento... Puede aspirar... Y hablo así... Porque es que claro... El método inverso detecta causas suficientes... A ver... El método inverso... Lo que... Hasta que se demuestre lo contrario... Nos dice... Cuáles pueden ser causas suficientes... Ya... Ya... Pero... Según el libro... Sirve para eso... Y aprenderlo así... ¿Eh? La pregunta 13... La tengo aquí... Te pregunta por ese método... Entonces... Para que te haga una idea de... En el método inverso de concordancia... Se busca... Y aquí lo vas a aceptar... En el método inverso de concordancia... Se busca en un número determinado de ocurrencias... Las propiedades condicionantes que están... Vamos a eliminar ya una alternativa... La propiedad condicionada como está siempre... Ausente, ¿verdad? Sí... Entonces solo puede ser la A o la E... Sí... Y para eliminar las condicionantes... ¿Qué buscamos? Las condicionantes... A ver... Las condicionantes es... Las... 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 Las causas... Ah, no... Las condicionantes es... Las causas... Vale... Pues... Diría... Diría la... La... La B... Claro... O sea, dirías... La B... La B... Sí, sí... La B... La B... ¿Dirías la B? Sí... Las dos ausentes... ¿Pero qué haces con eso? Sí... Pues entonces la A... Presente y ausente... A ver... Sí... Lo sabes... Ahora estás ahí con el humo... Pero no sabes... Sí... Condicionantes... Sí... Sí... Claro... Si la causa... ¿Qué estamos buscando? Las propiedades que estando presentes... Vale... Que están presentes cuando la propiedad condicionante... Pero... Lo que pasa es que aquí... Sí... La... La... La propiedad condicionante que esté ausente... Cuando el efecto está ausente... Si no, no puede ser causa suficiente... Me disculpas... Sí... No, no, no... Yo lo que me ha fallado es... A lo que jugábamos, ¿no? A eliminar... Claro... ¿Me explico? Las presentes... Claro... No... Pues es la... Es la... Olvida los últimos 17 segundos... De clase... Lo ves, ¿no? Lo que me ha pasado... Es decir... Estoy buscando las causas presentes para tacharlas... Sí... Pero estamos buscando causas condicionantes ausentes... Cuando la propiedad condicionada está ausente... Claro... Bien... Si no hemos roto nada... Es que al final sale humo, ¿eh? Lo que pasa es que engancha... Venga, me da tiempo... Bueno, de aquí hay dos preguntitas... Tampoco os va a costar... Aprenderos muy bien... El... El guión... En los cuatro métodos que hay... Sí... Ya te digo... Están explicados... Creo que los vas a entender aquí... Y si no, en clase... Veamos, ¿vale? Y... Y... Y aprenderos... El brúquide... O sea... La propiedad condicionada... Cómo tiene que estar... Y para qué sirve cada uno... Vale... Porque luego... Ya has visto que te van a preguntar... Sí... Sí... Los errores que se deben... ¿Qué o no os quedan sin un minuto? ¿En la pregunta? 21, sí... Yo ya... Me voy a mi rollo... A un uso... O una interpretación inadecuada... Del contenido del argumento... ¡Ostras! ¿Qué sirve la fe? Errores en los que sirve alguna regla de diferencia... Los errores que sirven a un... Con una interpretación inadecuada... Del contenido del argumento... Claro... No lo tienes por qué saber... No lo sé... ¿Por qué se refieren los informanarios? Claro... Claro... Muy bien... Pero... Pero... Fíjate... En los errores y sesgos del razonamiento... En el punto 3... Que... Te voy a poner... En la página 55... En adelante... Te voy a poner un ejemplo... Eh... O te voy a hacer reflexionar... Antes me has dicho... Es que... Si lo pongo con... Ejemplos reales... Lo entiendo mejor... Sí... En vez de A y B... O P y Q... O... ¿Vale? Yo también... O sea... Yo para entender esto... Y poder explicaroslo... Eh... Necesito poner ejemplos reales... Para que entendáis... Claro... Para entenderlo yo... Para empezar... Pero... También puede pasar... Eh... Que a veces la conclusión sea cierta... Y eso no quiere decir... Que se deduce necesariamente de las premisas... Por ejemplo... Yo te puedo decir... Eh... Pero él está en Aragón... Aragón... Está en España... Y luego... Pero él... O venga... O luego... España también es Aragón... Es que me decís... Sí... Es que me pone un poco rara... Sí... Pero sí... Pero es cierta... Aunque no se deduce... Para nada de las premisas... Sí... Es decir... A veces el argumento nos va a ayudar... A sujetarnos... Y a entenderlo bien... Pero otras veces... Nos puede llevar... A errores lógicos de pensar... Entonces... Adelantado esto... En el racionamiento inductivo... Eh... Bueno... Hablamos... Insisto otra vez... Racionamiento deductivo... Buscar lógica formal... Racionamiento inductivo... Cuerza de los argumentos... ¿Vale? Los errores pueden ser formales o informales... Un error formal... Será donde se viola alguna regla de incidencia... Por ejemplo... En el condicional... Cuando hemos hecho la falacia de negación del antecedente... Entonces la C es lo mismo que la A... Claro... Pero como te están preguntando... Eh... Los errores que se deben a un uso... Eh... O a una interpretación adecuada del contenido... Eh... Muy bien... La C es lo mismo que la B... Muy bien... Muy bien... Eh... Ahí sí... Has visto la diferencia... O sea... Es muy... Es muy fácil... Una vez que lo hubieras leído... Esto no te equivocas... Porque... Los errores formales es cuando se... Se incumplen las normas... Digamos... O sea... Lógicas... Y los errores informales... Eh... No dependen de la forma del argumento... Sino del contenido... Es decir... Una interpretación inadecuada del contenido de ese argumento... O sea... Puede rechazar un argumento... Formalmente válido... Porque no estás de acuerdo con el contenido de la... Ahí por la fuerza... Claro... No, no... Yo te puedo decir... Voy a decir una barbaridad... Que además estos días... Estamos todos muy sensibilizados... Imagínate con los sensibles que estamos estos días... Que yo te digo... Eh... Que todo el mundo entienda lo que voy a decir... Como un ejemplo lógico... Sí... Eh... Hago un comentario machista... ¿Vale? Del tipo que sea... Eh... Yo que sé... Eh... Hacen mejor las tareas de casa que los hombres... ¿Vale? Eh... Tú eres una mujer... Luego tú haces mejor las tareas de casa que los hombres... Que lo he dicho como lo he dicho, eh... Que me entienda todo el mundo... Eh... Yo no estoy de acuerdo con la conclusión... Y la puedo rechazar... Porque me parece una conclusión cutre... Antigua... Pero la conclusión es válida formalmente... Sí... Por la premisa se va a hacer... Claro... Pero no está conclusión... Sí, sí... Y acabamos... Yo doy por acabado el tema 2... O si queréis... Sí... También podemos hacer otra cosa... Como este tema está bien explicado en otros años... Eh... Eh... Yo para que tampoco arrebataros... Quiero decir... Pero si queréis... Yo empiezo con el tema 3... Porque... ¿Vale? Si no termina ningún problema, eh... Porque yo menos quiero... Pues... Eh... Vamos a hacerlo así... Como... Como este tema está... Eh... Ya te digo... Este está muy machacado... Sí... Y además... Varias ediciones de la misma clase... Entonces... Empezamos con el tema 3... Y... Y cualquier duda... Eso sí... Oye... Esto no lo he entendido, David... Pues... Dedicamos el rato a la falta... ¿Vale? Vale... Venga... Cambio de tercio... Perfecto, David...